No es un problema para resolverlo, ¿ok? Ya usted despertó, le dio gracias al Creador por este nuevo día ¿Leyó usted una porción de su santa palabra que está plasmada en la Biblia? ¿Se bebió su primer vaso de agua del día de hoy? ¿Salió usted a correr, a caminar, a trotar, a respirar el aire fresco de la mañana? Entonces usted tiene todas, todas las posibilidades y una más De pasar un día maravilloso en la presencia del Señor Eso yo se lo aseguro El saludo a mis niños y niñas, sobrinitos y sobrinitas Que cada día escuchan el programa La Revista Informativa Y se identifican con el tío Braulio Recuerden niños y niñas deben portarse bien Y pedirle a Papa Dios que les ayude a ser Los hombres y las mujeres que necesita esta sociedad Para que así mañana tengamos un mundo mejor ¿De acuerdo? Muy bien Siete de la mañana con un minuto ya Y la doñita, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Ay hermano Braulio, yo no puedo dormir con este calor Mucho calor se sintió anoche, ¿verdad? Que sí, mi corazón Bueno, pero trate ahora de que me le hagan un tececito Un bañito Y mire, recuéstese otra vez Usted no tiene que estar atendiendo a esos nietos Hoy, ni nada de eso Recuéstese, desea un bañito Si tiene polumexana o felsasurra Se pone un poquitito que le refresque un poco el pecho Yo, mi doñita Está bien, hermano Braulio Y el caballero Sí, príncipe Bueno, usted con este calor Porque usted no se lleva de mí Usted solo quiere vivir sentado, príncipe Salga a caminar ¿Eh? Mire cómo va esa pipa Y eso está a nivel de tinaco Pero hermano mío, ¿qué pasa? No, camine, camine Sí Como quiera nos vamos a morir Pero si prolongamos un chin la vida ¿Eh? Seguimos aquí ¿Eh? Que se vayan otros Bueno, pero usted es el que sabe Señores, llegamos gracias a Melliza Comercial Melliza Comercial Es tu tienda de verdad Un local Tres niveles electrodomésticos por montón Camas, camarotes, muebles, neveras, lavadoras, estufas Equipos de música Y mucho más Le llevan su pedido de forma inmediata Tiene área de parqueo Tiene área de parqueo Ubicada en la Héctor René Gil Esquina Bienvenido Creales 86 Con teléfono 809-556-9929 Melliza Comercial Don Lorenzo Mercedes Y todo su personal Al mando de José Miguel Fontanillas Allá le espera Llegamos gracias al centro de especialidades odontológicas De la doctora Sara King Sanando sonrisas y elevando la autoestima Frente a la gobernación provincial De esta ciudad de la Romana Gracias a la ferretería Abreu Valdés En la Rafael Fernández Domínguez Número 100 en Villahermosa Y gracias también a Wynn Pila de data Tiene Wynn Más la fibra óptica Para que tú puedas navegar Sin ningún problema Bueno a propósito Lo que estuvieron comprando En ferretería Abreu Valdés Pasado mañana viernes A las 4 de la tarde Estaremos allá Para saber Quienes son los ganadores De los premios Tres premios Por usted haber comprado Por motivo del Día de las Madres A los clientes de ferretería Abreu Valdés Así que mañana El viernes A las 4 de la tarde Allá estaremos Si Dios lo permite Estén pendientes Ustedes que compraron En ferretería Abreu Valdés Seguimos entonces Vamos con la lectura A los resúmenes de noticias Que nos hacen llegar Vamos a ver Donde está Este Que tiene tu teléfono Heriberto Leroy Que es esto Leroy Por Dios La gente sigue mandando audios Hasta cuando señor Grande y poderoso Tu que juzgas y peleas Aquí tengo entonces Parece que el teléfono de Eris Se le dañó Dice Resumen de noticias Acción comunitaria RD Para la revista informativa Miércoles 8 Junio 2022 A nombre del regidor Mártires Castro El vocal Manuel Producto Y el director de Cumayaza Victoriano Gómez Guaymate Directora del distrito 0510 Denuncia Fue agredida Por un estudiante Miembro de una banda Dictan prisión A integrante O a Instagramer Instagramer Que difamó Ministro de la vivienda Y Polonia Permita a sus ciudadanos Recolectar leña Para calentar su hogar En medio del alto costo De la energía Y la escasez Del carbón Este fue el resumen De noticias Acción comunitaria RD Para la revista Informativa Nombre o en la Veo No veo 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 Y no veo Déjame revisar Otra vez Como ya la edad Me ha quitado Algunas facultades Algunas cosas A veces la vista Falla No No veo De ninguno De los dos Entonces procedo A leer el resumen Que me envía Mártires De la Cruz Este es el resumen De mártires Noticias Y más para la revista Informativa Nombre del consorcio Empresarial F y G Préstamo fácil Y sin mucho papeleo Moradores del sector Villa Alacrán Denunciaron Vertedero Y hacen un llamado A las autoridades Del cabildo municipal Para que vayan En auxilio Del referido sector Ya sea por su ubicación En algún sector Vulnerable Falta de seguridad O por situaciones Internas Con los estudiantes Pero los planteles Escolares en el país No son lugares Con altos niveles De seguridad Durante operativos Realizados por miembros De la policía Y el ejército Más de 400 personas Han sido detenidas En Santiago Moca y La Vega Además Se han incautado Armas de fuego Drogas Motocicletas Y vehículos Este fue el resumen De mártires Noticias y más Para la revista Informativa A nombre del Consorcio Empresarial FG En la voz De Braulio Mejía Doctor José Reyes Gómez El cirujano De las varices Cirujano vascular Y endovascular Trata la trombosis venal Y trombosis arterial Todo lo relacionado A la circulación De la sangre Realiza cirugía Rayos láser De buena evolución Y buena recuperación Lunes, miércoles Y jueves En la clínica Canela Uno Los martes En el Buen Samaritano Llámalo Al ocho veintinueve Ocho ochenta y uno Noventa y siete Ochenta y nueve Frank Teléfonos El papá De los accesorios Originales Para celulares Plaza Artesanal Antiguo Mercado Municipal Implante Implante en clínica Clínica odontológica Especializada Doctor Carela Prótesis en general Prótesis Sobre implantes dentales Odontopediatría Ortodoncia Brackets Estética dental Carilla Carilla Blanqueamiento Cirugía Periodoncia Endodoncia E Implantología Oral Calle Francisco Del Castillo Márquez Número cuarenta y ocho Segundo nivel Local Dos C Teléfono Ocho cero nueve Nueve treinta y seis Cincuenta y cinco Treinta y nueve Laboran De lunes a viernes De nueve de la mañana A doce del mediodía Y de dos a seis de la tarde Sábados hasta el mediodía Implante en clínica odontológica Especializada Doctor Carela Porque una linda sonrisa Aumenta la confianza Préstamos e inversiones Cedeño Cuando se trata de negocios Hipotecarios Aquí está La mejor opción Préstamos con su tarjeta De nómina Descuentos especiales Para pensionados Necesitas un préstamo Necesitas dinero Veden de kilo Kilo te presta Y te ponen buena Préstamos e inversiones Cedeño Calle Segunda Número dieciséis Villa España Teléfono Ocho cero nueve Dos veinticuatro Cincuenta y ocho Cero uno Continuamos con el desarrollo De su espacio La revista informativa Recuerda Andima Travels En Consulting Es tu agencia De viajes Es tu amiga fiel Del dieciséis Al dieciocho De septiembre Palladium Punta Cana Vámonos para allá Pasar esos días Para Palladium Punta Cana Si quieres ir a Por ejemplo A Marruecos A Dubái No importa el país Donde tú quieras Ir a disfrutar De unas ricas Y extensas Vacaciones Hay financiamiento Disponible Todas las facilidades Con Andima Travels En Consulting Ocho cero nueve Tres ochenta y cuatro Cuarenta y dos Treinta y nueve Ocho cuarenta y nueve Dos cero seis Veintidós cero nueve Eugenio Miranda Casi esquina Diego Ávila ¿Cómo está nuestro país? Y el asfaltado en la Romana ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? La avenida Abreu Con un tramo Intransitable Dios mío Estaremos Prácticamente En el gobierno De las promesas Amagar y no dar Amagar y no dar No, pero así No se puede Señores Mañana jueves Y viernes Estén pendientes Porque tengo Tres inscripciones Para los que quieran ir A Inside Fitness El gimnasio de las estrellas Definitivamente Mire cómo están Estos brazos míos Eh doñita Mire esto es guayo La doñita ríe Me digo Pero uy Pero esa chaqueta No le sirve A usted Está duro Porque utilizo Mega Gainer Strong Moxel Y también voy A Inside Fitness Y también Estaré entonces Regalando Precisamente Una proteína A nombre de Andrés Faite Eh Una proteína Gracias a Dios Que la persona Que me está llamando No está oyendo El programa Eso es seguro Eh Ahí está Entonces Estaremos regalando Una proteína El viernes Y mañana Tres inscripciones Para Inside Fitness Vamos entonces A ver cómo está El El ambiente El ámbito nacional Sigue espiral de violencia Hombre mata a su amigo De cuatro disparos Pero qué amigos son estos Doñita Eh Y cómo Virgo la cosa La más reciente víctima En la provincia Producto de la espiral De violencia En el país Es un joven A quien un amigo Mató la tarde Del martes De varios disparos En el sector Camboya De Santiago Pero así no puede ser Liderazgo nacional Eje comercial Y turístico De la ciudad Corazón El sistema Tendrá la mayor parte Del recorrido aéreo Lo cual permitirá Al turista Apreciar la ciudad Desde otra perspectiva Ya sea desde La cabina De un teleférico O desde uno De los vagones Del monorriel El único En su clase En toda Centroamérica Y el Caribe ¿Qué más tenemos? Vamos a ver Presentan novedosa Tecnología robótica Para tratar el cáncer Una novedosa tecnología De radiocirugía robótica Para tratar Diferentes tipos De cáncer Y malformaciones Arteriovenosas Fue puesta En funcionamiento En el país Siendo la República Dominicana La primera Nación De la región Del Caribe En contar Con ese equipo De alta precisión Ministerio de Justicia Necesidad de creación La aprobación Del anteproyecto De ley Que dispone La creación Del Ministerio De Justicia Que se encuentra En manos Del Poder Ejecutivo Debe consolidarse Como un asunto Prioritario En la agenda Legislativa Nacional Siete trece minutos Estoy dando Un paseo Por parte De la República Dominicana El Tribunal Constitucional Revocó Una sentencia Que ordenó A la Dirección General De Aduanas A la Dirección General De Impuestos Internos Abstenerse De requerir El pago De impuesto De primera Placa A dos Entidades Bueno ¿Qué más Tenemos? Las escuelas También deben Ser protegidas Sí Es verdad Es verdad Y los padres También cumplir Con sus deberes Porque doñita ¿Cómo es posible Que usted Tenga un hijo Que sale para la escuela Y su hijo Es miembro de una banda Y usted dice Que no se da cuenta Eh doñita Explíqueme eso ¿Eh? Usted dándole desayuno Comida y cena Ropa y de todo Y usted entonces También con un delincuente En su propia casa Compró Tampoco así ¿Qué hacemos Con el teléfono Doñita? Dígame Todavía no es hora De la llamada Delincuentes Matan a dos personas En Santiago Desconocidos Mataron la noche Del lunes A un vigilante privado Que prestaba servicio En una empresa De venta de cemento En la autopista Joaquín Balaguer De Santiago Bueno Así está Más o menos Menos o más Nuestro país Veamos El ámbito Internacional Lo hacemos a nombre De Melisa Comercial Que es La verdadera Amiga Del hogar Tiene Precios De madre Y padre Todo el año Está ubicada En la Santa Rosa Esquina Gregorio Luperón Luperón Con Santa Rosa Allá ha estado Ya Esterra Allá ha estado Mélido Mercedes Por ahí está Gilla La Cuellana Isaac Taveras Y Alfonso Todos ellos Le van a atender Con mucha Amabilidad Melisa Comercial En la revista Informativa Te presentan Las noticias Del ámbito Internacional Juicio contra Añez Se centra En su presunta Autoproclamación Presidencial Kamala Harris Lanza plan Para promover La igualdad De género En Centroamérica Ajustate Candita El presidente De Estados Unidos Pide al Congreso Que actúe Para reducir La violencia Armada En el país Un joven Interrumpe A gritos A Almagro Para culparle Del golpe De estado En Bolivia El primer ministro De Haití Trata con Luis Almagro Los problemas De su país Y España Da primer paso Para lograr Para luchar Contra la prostitución Así esta parte Así esta parte del mundo Y en los deportes De Chireno Tenis El palacio del tenis En la romana Y en todo el este Del país Ventas al por mayor Y detalle Tiene un local Óyame grandísimo Usted puede visitarlos En la Gregorio Luperón Próximo al sector Del Cajuil Lo que tiene que ver Con el béisbol Lo presenta Arturo Valerio Trabajador incansable Siempre con la gente Elvis Chireno Lo voy a dejar ahí hoy Tú sí sabes De tenis papá Vamos a ver Puerto Rico Supera a Dominicana Tres sets por dos En el Panamericano De voleibol El mito En el deporte Dominicano Real Madrid Y Monaco Alcanza acuerdos De ochenta millones Por The One Many Noticias del Golf Nacional E internacional En cortos Juan Miguel Suero Es seleccionado Como jugador De la Liga Nacional De Baloncesto De la semana Entonces vamos a ver Ay señores Yo creo que los Yankees Siguen ganando Es de la comidilla Es de la cosquilla Y que equipazo Llevo Manager Joe Maddon Es despedido Por Los Angelinos Albertito Pujols Décimo jugador En participar En más de tres mil Partidos En grandes ligas Que bien Que más tenemos Escogido Ha firmado A tres lanzadores Agentes libres En la temporada baja Y ya Ya podemos dejarlo ahí Hasta aquí Este resumen De noticias De la revista Informativa En la voz De Braulio Asomiro Expresor Romana Pioneros en el transporte Desde mil novecientos Ochenta y uno Unidades en óptimas condiciones Choferes y cobradores Decentes y uniformados Brindando calidad Servicio y respeto Al pasajero Envío de paquetes Y valores Salida de unidades Cada treinta minutos En la gallera Con avenida Abreula Romana Jacinto de la Concha Esquina Garacas Y frente al hospital Darío Contreras Ocho cero nueve Cinco cincuenta Treinta y tres Veintiocho Ocho veintinueve Dos veintiuno Noventa cero ocho Doctor Ramón Yasmarí Ramos Coloproctólogo Cirujano del colon Rectuiano Que trate el cáncer De colon Sangrado Verrugas anales Hemorroides Fístula Fisura anal Colonoscopía Cirugía general Llámalo Al ocho veintinueve Dos veintitrés Veintiséis Ochenta y nueve Doctor Ramón Yasmarí Ramos Cada martes En el hospital El buen Continuamos Entonces Vamos ahora Nombre de autotalleres Repuestos Y centros De gomas Nuevas y usadas Sandy Con la lectura Algunos de los mensajes Enviados al whatsapp De la voz De Villahermosa Hola Don Braulio Que Dios le bendiga Y lo proteja A usted y a su familia Que Dios le bendiga Cuídese mucho Saludos para Caracol En Laguna Prieta Caracolito De la Mar Muchos saludos Para ti Y hoy está Hoy está De cumpleaños Señores Cacata Está de fiesta Un gran hombre Quedamos pocos Y él es uno de ellos Ahí está Don Sandino De cumpleaños Hoy Sus hijos Y nietos Doña Nurfa Su querida esposa Le desean Todo lo mejor Para Don Sandino Muchas bendiciones Príncipe Allá En el batey Cacata Todos los Cacatenses Que se unan Y vayan Y le den Un fuerte abrazo A Don Sandino En este Su día Especial Don Sandino Muchas Muchas Bendiciones Felicidades Buenos días Felicíteme a mi prima Esther Javier De parte de su prima Abigail Y de su hermano Sebastián Esther Javier Abigail Y Sebastián Te saludan Aquí tengo Para el miércoles Ocho Que es hoy La ruta Según me informa El señor Ignacio Luis El compactador Ficha uno Estará en la ruta De la calle Duarte Y la ruta De la clínica De los mulos A partir de las Siete treinta De hoy El compactador Ficha dos Estará en la ruta De los maestros Y en la Enma Balaguer A la misma hora El camión Ficha diez Estará terminando El barrio San Andrés Y pasará al barrio La cuarenta El camión Ficha cinco Estará en Villa Progreso Por la iglesia Filadelfia Por donde llamaron Un día de esto Dijeron que tenía Veintiún días Que no pasaba Y el camión Ficha siete En Villa Caoba Estará En Villa Caoba La ficha siete Y el camión Ficha seis Estará en el Tamarindo Sector Villa Progreso Informa Ignacio Luis Los moradores De cada uno De esos sectores Estén pendiente Estén pendiente Para que Puedan entonces Le Le retiren Los desechos O le boten La basura Buenos días Buenas tardes Dice Dice Creo que Sandino Vivía en Baigua Era segundo Jefe De división Bueno esto Me lo escribe Un cocolito Si criado Ya cree que Gente Tiene cuarto El jefe El jefe Le compró Un carro Y le han regalado Como tres sacos Y él no se acuerda De los bateos Pues viene Te voy a dar Te voy a dar A juntar con David Antonio David Antonio Te da un chingo De humildad Jejeje Jejeje Dios te bendiga Y te cubra A ti y a los tuyos Me escribe alguien Por acá Buenos días Braulio Yo también estoy De cumple Y quien es usted Si no me escribe Su nombre No puedo saber Buenos días Dios te bendiga Y te acompaña Siempre a ti A tu familia Eh Dios te bendiga Braulio Eh Así yo no quiero Tener amigos Pero esos son Los amigos de ahora No No son los amigos De ahora Ni de nunca No son amigos Realmente son cosas Que pasan El que mató A Abel Fue Caín Tu hermano Eh Dios te bendiga Braulio Eh Buenos días Braulio Felicítame El niño más bello De su mami y papi John Bernard Caravaggio Feliz cumpleaños Para John Bernard Caravaggio Inclusive La misma palabra Establece Que amigo Hay más unido Que un hermano Buenos días Braulio Quisiera que me salude Hoy en mi cumpleaños José Benjamín Son 47 Saludos para José Benjamín Si así es De Baiguá A Cacata Don Sandino Llegó de Baiguá A Cacata Ah pues tú tienes razón Cocolito Si Por favor Por la calle Del Jogo Hasta la clínica Acá hay mucha basura Yo acabo de decir El itinerario Para hoy Tengan paciencia Eh De seguro estarán Por allá Entre hoy y mañana No se desesperen Denny de la Cruz Te saluda Ángel El hijo de Beatriz Sí Denny no ha llegado Pero viene en camino Y lo viene escuchando Buenos días Braulio El vertedero que sale Al vivero Manengo Muchas personas Se ejercitan Todos los días Me refiero En la loma Eso lo limpian A cada rato Mientras haya ciudadanos Inconscientes Que sigan tirando La basura ahí Es imposible Y hasta que no se meta preso A dos o tres También seguirá La misma situación Hemos denunciado Eso bastante Y soy testigo De que el ayuntamiento En esta gestión Ha varias veces Limpia eso ahí Pero no hay conciencia Eh Don Sandino Le saluda Luis Miguel Carti No sé si usted lo conoce El día que lo conoce usted Eh Ya usted sabe Don Sandino Siete de la mañana Con veinticuatro minutos Gracias por estar con nosotros De Cádiz Cargas En transporte y mudanza Hacemos la diferencia Cádiz Chanel Rivera Está esperando su llamadita Al ocho cero nueve Dos setenta Ochenta y cinco Setenta y cuatro De Cádiz Cargas Dios ante todo Están en San Carlos Unidad de salud preventiva Doctor Miguel Jiménez Sonografías Por solo quinientos pesitos Pero si usted tiene Un hijo o una hija Con condición de autismo Ya eso no es problema Porque tiene donde consultarle También allá mismo Unidad de salud preventiva Doctor Miguel Jiménez Con teléfono Ocho cero nueve Nueve cincuenta y uno Diez ochenta y seis Ahí en el sector Del Tamarindo Agua nueve de octubre Pureza calidad de higiene Está en la calle José Joaquín Pérez Número veinte Esquina nueve de octubre Con teléfono ocho cero nueve Cinco cincuenta y seis Sesenta y nueve Echenta y seis Ocho veintinueve Dos cincuenta y dos Cincuenta y dos Ochenta y seis Agua nueve de octubre Saludo para nuestro amigo Anselmo Martínez A Somiro Expreso Romana Los pioneros en el transporte En esta ciudad de la Romana Recordar Que todo el que compró Durante el mes de mayo Y recibió Y llenó boletos En la ferretería Abreu Valdés El próximo viernes A las cuatro de la tarde Estaremos por allá Para saber Y sacar A los ganadores De ese Sorteo De acuerdo Estén pendientes Porque Se les va a anunciar Oferta U oportunidad De negocio Al máximo Empresa americana En expansión Está buscando Nuevos socios Ofreciendo Entrenamiento Profesional Excelentes ingresos Oportunidades De ascenso Y reconocimiento Bonos Viajes E incentivos Trabajo a tiempo completo Y a medio tiempo Pagos quincenales Usted solo tiene que llamar Al 809-609-1825 809-609-1825 Y claro Estos beneficios Tiene usted que trabajar Para conseguirlo Como dicen por ahí Algunas condiciones Aplican No es que usted va a entrar Hoy ya el sábado Va a tener Todos esos beneficios Hay una serie de Cosas que usted tiene que hacer Prepararse Demostrar que puede Etcétera 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 Mega Gainer Strong Maxel Para deportistas Peloteros Futbolistas Baloncetistas Usted puede llamar Andrés Faite Al 849-655-3574 Para que le hable De las propiedades De esta proteína Mega Gainer Strong Maxel Te informa Que la alterofilia Es un deporte Olímpico Al que comúnmente Se le llama Como levantamiento De pesas Eso es Alterofilia Buen día Manito Que el Dios de lo alto Te cubra Toda la vida A ti A los tuyos Braulio Están haciendo Los contenes Por la calle Ana Serán los contenes Nada más O que Seguirán Con los trabajos Por favor Que le pasen El Greda Bueno Ya por lo menos Están Haciendo Así Construyendo Sus contenes Vamos a ver Hasta donde llega Recuerden que Para Si es que llega Porque mire Como está la Romana Si es que Definitivamente Va a llegar El plan de asfaltado A Villahermosa Si es que llega Pues lo anunciaron Con bombos y platillos Hace tiempo Y ahí está La avenida Abreu Que parece un pantalón Roto De un campesino Cualquiera Subiendo a la loma Cuando se remendaban Los pantalones Así está la avenida Abreu Imagínense Hasta que no terminen La Romana Ni mirarán Para Villahermosa Pero Y para Villahermosa Solo están contempladas Diez callecitas Diez callecitas En esa primera etapa Así que ya ustedes saben Dios te bendiga Mucho mi hijo Felicítame a la niña Rosimar De parte de sus padres Rosimar Tus padres te saludan Entonces Si Muchas bendiciones Para ti Continuamos Ya son las Pero está tarde ya Pero antes de entregarle a Dennis Quiero aprovechar esta oportunidad Y desde esta tribuna Enviar felicitaciones Para la joven Waltiris Morla Quien está de cumpleaños hoy Me informa a mi Facebook Así que muchas bendiciones Para esa talentosa joven Líder Madre Y una persona Muy entregada Y También Muy preocupada Por el bienestar De su pueblo Así que Waltiris Morla Muchas bendiciones Muchas felicitaciones Que Dios te bendiga Y que lo pases Muy Pero muy Bien A nombre del centro De especialidades Odontológicas De la doctora Sara King Sanando sonrisas Y elevando La autoestima Está ahí En la Teniente Amado García Guerrero Frente a oficinas Gubernamentales Lo que comúnmente Conocemos Como la Gobernación Provincial De la Romana Presentamos En la Revista Informativa La participación Del doctor Juan José De la Cruz Kelly Quien es Máster en Derecho Laboral Seguridad Social Y un Prestigioso Abogado De los Tribunales De la República Dominicana Colegue Hermano Y amigo Escriptor Amigo De Bisangy Amigo De Jacinto Amigo De Rafael Y de todos Los facilitadores Del Info De Denny De la Cruz Eso es así Eso es correcto Saludos y buenos Días compañeros De labor Licenciado Braulio Mejía Morales A la voz Única Y original De Viermos Si señor Saludos y buenos Días Pastor Hilario Valio Díaz Ministro De la Iglesia Asamblea De Dios Piedra Del Ángulo En el Picapiedra Y un Saludo Afectuoso Para todos Los miembros De esa Congregación Allá En el Picapiedra Un abrazo Para todos Saludos Para el Hombre De los Derechos Humanos De Abuel Auto Import De la Casa Del Alternador Y Fragancias Internacionales Grandfather Carlos J. Sánchez También Para nuestros Compañeros Nuestro experto En asuntos Migratorios Y pastor De la Iglesia Mansión De Dios David Antonio Nuestro Corresponsal Desde la Calle El Hombre Noticias José Báez Nuestro Cronista Deportivo Estrella J. L. Marte Y nuestros Directores Rafael Carpio Espíritu Santo Que estuvo De cumpleaños Ayer Celebró Por En Grande Ese Cumpleaños Y el ingeniero Stark Mendoza Saludos Y buenos Días Para usted Que nos ve Nos escucha Y nos sigue A través De las redes Sociales Que está Activo 24 7 Con bendiciones FM Ahora con Nuestro Maratón Maravilloso Como siempre Una gran Jornada Maratónica La fuente De Dios Sigue Fluyendo Vámonos Con noticias E informaciones Miren quiero empezar Con deporte No es mi No es mi No es mi área Pero Está pasando Algo Está pasando Algo Que Me llama La atención Y es Que Nuestros Jóvenes Prospectos Salieron A un Compromiso O tenían Un compromiso De representar Al país Principalmente Un equipo De Rilly Como le llaman Aquellos Que ya han salido Del béisbol Que se formó Para representar Al país En Un compromiso En Venezuela Primero Luego En Colombia Para un Torneo Para luego Entonces Subir a México Con otro Evento Más En el que Nuestro País Va A Participar Lo primero Es que Un día Antes Todavía No estaban Los boletos Tuvo Un grupo De Academias Que Reunir Reunir El dinero 15 mil Dólares Para poder Los muchachos Subir Fueron Y cuando Llegaron Tuvo Una academia Que prestarle Un uniforme Para que pudieran Jugar Con uniforme Porque no Tenían No tenían Uniforme Perdieron El primero Perdieron El segundo Tiene que ver Con la federación Nacional De Béisbol Si Y con el Ministerio De Béisbol El Ministerio De Deportes El Ministerio De Deportes Es Inexistente En este Gobierno Pero yo no Sé Ni siquiera Creo que Es un Appellido Camacho Camacho Yudoca Un exponente Del judo Pero como Ministro De Deportes Es poco Lo que Ha hecho Por lo Menos En la Romana Para No En ninguna Parte Del País Porque Yo Escucho Queja A nivel Nacional Del Ministerio De Deporte Que Están Manejando 3.000 Millones De Pesos Pero Está Bien Pegado Porque Debió Ser Destituido Ya Y Sin 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 Encuentra Nada Pero Señores Los Muchachos Tienen Que Este Fin De Semana Estar En México Todavía Tampoco Hay Pasaje Ni Nada Todavía No Tienen Absolutamente Nada Las Academias Oye Academias No Tienen Que Ver Con Con Ni Con La Federación De Béisbol Y Con El Ministerio De Deporte Porque Tienen Sus Muchachos Que Lo Estás Entrenando Porque Tienen Una Otra Oportunidad Lo Dejaron Libre Pero Todavía Tienen Algunas Condiciones Que Pueden Echar Para Alante O Vaya Sorpresa Son ellos Los que Tienen Que Estar Buscando Para Que Su Muchacho Vaya Y Participe Buscando El Dinero Para Que Puedan Ir Y Todavía Deporte Ni Si Ha Pronunciado Tampoco La Federación Aunque Ahí Parece Según Tú Lo Dices También Como Que Hubo Falta De Gestión Y De Planificación En Realidad Esos No Te Participar A La Representación Que Va Por ejemplo Hay Eventos Que Preparan Los 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 Que Tienen Academia Para Promover Y Proyectar Sus Sus Jóvenes Talentos Cuando Están Para Firma Pero Hay Eventos Que Son Propiamente Del País Que Representan Al País En Esos Eventos Que Andan La Federación De Béisbol Debe Estar Ahí En En Vuelta Involucrada Debería Debería Pero No Pudo Dar Ni Si Quera La Cara Porque Se Supone Tenían Que Presentarlos Ellos Tenían Que Entregar Los Uniformes La Federación Y El Ministerio De Deporte No Le Envió El Dinero De Los Uniformes Tenían Que Comprar Los Tiquet Y El Ministerio Deporte De ¿De dónde Recibe Fondos La Federación De Ministerio Deporte Es El Ministerio Deporte El Que Sustenta Todo Lo De La Federación La Federación Pertenece Exactamente Todas Las Federaciones Pertenecen Al Ministerio Deporte O sea Están Regidas Reguladas Y Sustentadas Subvencionadas Por el Ministerio Deporte A Esas Instituciones Es Que El Ministerio Deporte Le Envía Sub Se Supone ¿Verdad? Los Fondos Ahí es Donde Invierte Pero Esa es La Situación Que Se Está Viviendo En La República Dominicana Vamos A ver Cómo Le Va A Los Muchachos Ahora Viene Queja Generalizada Principalmente De Los Coordinadores De De Ese Evento Que Trabajan En La Federación Han Informado Que La Federación Deportes A Tiempo Bueno Hay Una Denuncia Fuerte Con Eso Yo Creo Que Yo Entiendo Que Agosto Es El Mes Del Cambio En El Deporte ¿Tú Crees Que Estén Pegado Así Que No Se Vayan A No Porque Lo Que La Pandemia Quizá Que En Otro De Señores El Banco Mundial Ese Banco Que Financia A los Estados Y Que Le Da Seguimiento A La Economía Mundial De Cada Estado Señala Que En La República Dominicana Tendrá un Crecimiento De Un 5% En La Economía En Este Año 2022 A Principio De Año Se Había Proyectado Un 9 Se Hablaba De 9 Bueno Pues El Banco Mundial Informó Que Lo Que Hasta El Momento Lleva En Proyecto La República Dominicana Es Un 5% Y Que Toda Latinoamérica De Acuerdo A sus Mediciones Estaría En Un 2 5% Lo Que Señala Es Es Lo Que Señala El Banco Mundial En En El Informe Que Rindió Que Rindió Incluso Ayer Martes Fue Que Presentó Los Números Con Respecto Al Crecimiento Económico Tanto De Latinoamérica Como De La República Dominicana Que Es El Que No Ataña A Nos Incluso Dijo Que En Su Informe Actualizado De Las Perspectivas Económicas Globales Publicado Este Martes La Institución Financiera Internacional Bajó E E E Únicamente En Una Décima El Porcentaje De Crecimiento Previsto Para La Región Es decir Del 2,6% Proyectada En Enero Del 2022 Al 2,5% Actualmente Que Ya Estamos En El Mes De Junio A Metad Del Año Redujo Significativamente Sin embargo La Previsión Para El Año Próximo Del Año 2023 Que En Enero Había Situado Se Había Situado En 2,7% Ahora Presenta Una Posibilidad Una Proyección Posible De 1,9% Donde Va A Haber Si Una Reducción Muy Significativa Para El El Próximo Año En Cuanto Al Crecimiento De Los Países Mundialmente Señaló El Banco Mundial Que Se Prevé El Crecimiento De 1,5% De La Mayor Economía De La Mayor Economía De La Región Que Es Brasil Del 5,5% Para Argentina El El 1,7% Para México Y Del 5,4% Para Colombia También Se Espera Que Perú Crezca Un 3,5% Este Año Ecuador Un 3,7% Chile Un 1,7% Uruguay Un 3,3% Y Paraguay Un 0,7% Y Bolivia También Un 3,5% Eso Es Lo Que Tiene Que Ver Con La Parte De Sur América En Cuanto A Centro América Y El Caribe La Proyección Del Banco Mundial Son De Un Crecimiento Del 3,4% General De Todos Mientras Que Costa Mientras Que Para Costa Rica La Proyección Está También En 3,4% República Dominicana Un 5% Un 2,7% Para El Salvador 3,1% Para Honduras 3,5% Para Guatemala Y 2,9% Para Nicaragua También Se Proyecta Como Líder En La Región Central En Centro América Y El Caribe A Panamá Con Un Crecimiento De Un 6,3% Por 1,3% Por Encima De República Dominicana Quienes Se Disputan Las Dos Mejores Economías De La Región Centro Americana Y Del Caribe A veces Uno Escucha Estos Números Y Se Pregunta ¿Y Dónde Se Reflejan Esos Crecimientos Económicos Y ¿Y Cómo 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 Puede República Dominicana Tener un crecimiento De un 5% Un Crecimiento Económico De un 5% Donde Todavía Se Sigue Luchando Contra La Corrupción O No Solo Luchando Con La Corrupción Donde Todavía Siguen Encontrándose Situaciones De Corrupción Y De Mal Manejo De La Finanza Pública Mientras Que En El Salvador El Crecimiento Es De Un 3,1% Un País En el Que De Un 2,7% Un País Donde Hasta El Momento Se Ha Ido Combatiendo Desde El Poder Ejecutivo La Corrupción Con Las Acciones Que Ha Ido Tomando El Presidente Salvadoreño Para Reducir La Corrupción Que Se Supone Que Cuando La Corrupción Es Reducida La Economía Mejora Porque El Dinero Va A Los Sectores Que Debe Ir Y Llega A La Persona Que Debe Llegar Entonces Al parecer El Manejo Económico De Nayib Bukele No Es Lo Mismo Que El Manejo Público Que Él Está Teniendo ¿Verdad? Porque Si tú Nada más Vas a tener Un crecimiento En 2,7% Pasando Estando Como En el Quinto Lugar O Sexto Lugar De La Economía De La Región Centroamérica Y El Caribe Entonces Una cosa Es lo Que Se ve Y Otra Cosa Es lo Que Es La Realidad El Manejo Parece Económico O La Seguridad Jurídica Para Inversión En El Salvador Parece Que No Es Tan Buena Eso Pasa Cuando Los Gobiernos Son Autoritarios Tú No Tienes Garantía Jurídica Pueden En Cualquier Momento Iniciar Un Proyecto De Nacionalización De Las Empresas Arrebatándote Quitándote Un Proyecto De Mucho Dinero De Cualquier Inversionista Extranjero Y Eso Hace Que La Gente Huya De Hacer Inversión En Países Donde El Gobierno Se Maneja De Forma Dictatorial De Forma Que No Es Malo Que Se Maneje Así Frente A La Delincuencia La Corrupción El Problema De Eso Es Que Es Un Extremo Y A veces Esos Extremos Se Aplica En Todo En Las Inversiones No Usted No Puede Invertir Para Acá Porque Aquí Tiene Que Asociarse Con Un Salvadoreño Porque Si No Por Ejemplo Entonces Ese Tipo De Condiciones Que Deponen A Las Inversiones Extranjeras Hace Que Se Retranque La Economía Y Que No Hay Un Crecimiento Económico Como Debería Haber O Como Debería Ser Vamos A ver Que Que Resulta En Lo Adelante Seguimos Con Más De La Revista Informativa Braulio Continuamos Agradeciéndole Al Señor Por Sus Misericordias Recuerde La oración De La Semana Es En Favor De La Seguridad De Todos Los Seres Humanos Por La Seguridad A La Ciudadanía Y El Saludo Para Los Moradores Del Sector Tabacalera Allá En El Municipio De Villahermosa Próximo A La Autovía Hoy Está De Cumpleaños También Bernardo Soler Cariñosamente Le Conocemos Como Hualqui Allá En Villahermosa Un Saludo Muy Especial Felicidades Para Él También Le Decimos La Pulga Él Priva En Jugar Baloncesto Un Pequeñito Ahí Así Que Muchas Bendiciones Y Felicidades Para Hualqui La Pulga En Su Acta De Nacimiento Dice El Niño Bernardo Soler Lara Laboratorio Clínico Programa De Servicios Para Personas No Aseguradas Ay 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 Que Bien De Lunes A Viernes Ellos Laboran De Ocho De La Mañana Cinco De La Tarde Están Próximo Al Ayuntamiento En Villa Hermosa Próximamente Estará Listo Ya El Centro De Diagnóstica Allá En Del Ara Laboratorio Clínico Para Que Usted Pueda Realizarse Todo Tipo De Analíticas En Imágenes Radiografías Sonografías Y Consultas Y Mucho Más Puede Llamar Al 809 3 49 31 51 809 3 49 31 51 Sobre Todo Aprovechar Esa Facilidad No No Es Asegurado Pero Allá Entonces Usted Tiene Un Precio Especial A Nombre De La Ferretería Abreu Valdés Todo Lo Que Buscas En Un Solo Lugar Materiales Ferreteros Por Mucho En La Rafael Fernández Domínguez Número 100 En La Revista Informativa Presentamos La Participación Del Pastor Hilario Valio Díaz Chelo Muy Buen Día Braulio Mejía Morales La Voz De Villahermosa Señor Saludos Doctor José Saludos Ministro Máster En Derecho Laboral Y Seguridad Social Seguimos Recomendando Sus Libros Normas Laborales En Los Recursos Humanos Y El Código De Trabajo Orientado Saludos A Carlos J Sánchez Conocido Aquí En La Romana Como Abuelo Abuelo Es El Mismo De Abuelo Tu Import En La Curva De La Pedro Lluber Es Aquí En La Romana Está Es Empresa Que Vende Vehículos Importa Vehículos Usados Allá En Estados Unidos No Usados En República Dominicana Para Que Usted Pueda Montarse Y Pueda Así También Cambiar El Que Tiene Y A Todos Ustedes Señoras Y Señores Buen Día Que Dios Les Bendiga A Todos De Una Manera Abundante En Este Día Que Dios Nos Regala Él Nos Ha Regalado La Mañana Del Miércoles 8 De Junio Del Año 2022 Hoy Es 8 De Junio Es El Centésimo Quincuagésimo Noveno Día De Este Año En La Víspera De Doscientos Centésimo Quincuagésimo Noveno Significa Que Transcurren 159 Días Y Quedan 206 Para Que Termine Este Año 2022 Dos 206 Días Quedan Aún Señores Quiero En este Día Número 759 Saludar A los Que Celebran Cumpleaños Hoy Saludos Para Belquis Rodríguez De Santana Mi Hermana Belquis Feliz Cumpleaños Hoy 8 De Junio Que Dios Te Bendiga Mucho Más 8 De Junio Si Saludos Para Belquis Rodríguez De Santana Saludos Para Altagracia De Guillermo La Esposa De Mi Hermano Abel Guillermo Que Dios La Bendiga Siempre Ya Celebra Cumpleaños En este Día Le Envío Un Abrazo Y Saludos Saludos Para José Benjamín Feliz Cumpleaños José Grifo Saludos 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 Para Él Cariñosamente Grifo Grifo Y También Don Sandino En Cacata De Nulfa Está Celebrando Cumpleaños Felicidades Para Él Así Que Saludos Fabiola Mercedes También Dios Te Bendiga Para Hermana Francis Rodríguez De Gil Feliz Cumpleaños Para Walkiris Morla También Te Felicitamos En Tu Cumpleaños Hoy 8 De Junio Que Dios Te Bendiga Más Hoy 8 De Junio Es Día Mundial De Los Océanos Establecido Así Por Una Convención De Las Naciones Unidas Sobre La Ley Para Los Océanos En 1994 Entró En Vigor Este Efeméride El Día Mundial De Los Océanos Para Así La ONU Les Remite Les Presente Importancia A A A A Los Océanos Para Que Tengamos Cuidado Tengamos Conciencia De 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 La Importancia De Los Océanos Para La Tierra El Primer Antecedente Del Día De Los Océanos Fue Concertado El 8 De Junio 1992 A Cargo De Un Instituto De Océanos De Canadá Que Fue Avalado Por El Gobierno Canadiense Y Ese Mimo Día Se Llevó A Cabo Un Paralelo En Paralelo El Foro Global De Los Océanos En El Contexto De La Cumbre De La Tierra De Rio De Janeiro Organizó Las Naciones Unidas Que Fue Ahí El Lugar Donde Se Le Voy A Propuesta De La Creación De Línea Internacional De Los Océanos Judith Swan Fue Una De Responsables De Promover Este Proyecto Que Era Directora En Ese Momento De Océans Institute Of Canada Que El Instituto De Océanos De Canadá Era Electora Y Que Estuvo Presente En Esa Cumbre La De Original Se Inspiró En El Día De La Tierra Que Se Celebra El 22 de Abril Pero Los Océanos Se Le Asignó El 8 De Junio El Tema De Este Año 2022 Del Día De Los Océanos Es Revitalización Acción Colectiva Por El Océano Es El Tema De Este Año El Océano Fue El Océano Vida En Medio De Subsistencia El Tema Trabajado O Trabajar Este Año Es Revitalización Acción Colectiva Por El Océano Revitalizarlo Cuántas Cosas Nosotros Vertemos En En Los Océanos Cuántas Cosas Despedimos Para allá Así Mismo Dios Nos ayuda A nosotros Poca Cosa Nos pasa A nosotros Por contaminantes Que somos El Animal Más Contaminante Que Tiene A la Tierra Lamentablemente Señor No se Me Pongan Guapos Por Eso Así También Hoy Es Día Mundial Contra La Falsificación Y La Piratería Esa Esa Jornada Cada 8 De Junio Se Celebra El Día Mundial Contra La Falsificación Y La Piratería En 1988 Por El Grupo Mundial De Lucha Contra La Falsificación Con El Objetivo De Dar A Conocer Los Daños Causados Por Estos Dos Conceptos Falsificación Y Piratería Pirata Es Aquel Que 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 Ocupa Una Identidad Que No Corresponde O Se Acredita Una Algo Que No Que No Lo Produjo O Que No Lo Hizo Pirata El Que Plagia ¿Verdad? El Que Plagia Si Y Y Están Los Falsificadores Si Que Son Aquellos Que Se Adueñan De Algo Diciendo Que Son De Ellos Realmente No Los Son Falsificadores Así Es Señores Voy Con Los Hechos Antes Decirles Señores Que Finalmente Bueno Hay Un Hay Un Pequeño Un Avance Porque En Europa Dentro Dos Años Se Va A Implementar Un Solo Sistema Un Solo Un Sistema Para Cargar Los Teléfonos Celulares El UCB Tipo C Tipo C Es Ya Que Tienen Casi Todos Los Samsung Y Están Viniendo Casi Todos Los Android Están Viniendo Con Tipo C Que Es Cargador Tipo C Por La Configuración Como Una C De Ambos Lados Es Simétrico Usted Lo Pone A Cualquier Lado Que Lo Ponga Entra Pero Hay Otros Cargadores Que Usted Tiene Que Colocarlo De De un Solo Modo De un Solo Lado Porque No Entra El Tipo C Entra Como Usted Lo Meta Permítame Decirlo En ese Sentido De esa Manera Entonces A partir De 2024 En Europa Ningún Celular Puede Llegar Ayer Ni Siquiera Iphone Podrá Llegar A Europa Podrá Entrar Si No Tiene Que El Sistema USB Tipo C O sea Le Está Tumbando El Pulso A A Iphone Porque El Iphone Quiere Mantener Un Solo Tipo De Cargador El Primero Que Utilizó El Sistema De Cargador Que Tú Lo Entras De Cualquier Forma Y Como Quiera Entra Exacto Es decir No Tienes Que Buscar Vuelta Pero Ya Tendrá Que Hacer Usar El Mismo Que usa Android Todos Los Celulares Y Dentro Dos Años También Hasta 2026 Todas Las Laptops Y Minilaptors Tendrán Que Tender El Mismo Tipo De Cargadores Eso Es lo Que Se Llama Una Unidad Para Garantizar Y Para Mejorar El Servicio De Los Usuarios Porque Usted Sabe La Brega Que Da Una Computadora A Conseguirle Su Cargador Pero Si Todas Las Computadoras Tienen El Mismo Cargador Se Acabó Ese Problema Al Igual Que Los Celulares Ya Usted Cualquier Lugar Puede Conseguir Para Los Android Un Cargador Porque Tiene Casi Todo Tambinino Tipo C Por Lo Menos Aunque Eso Es En Europa Pero Sabemos Que Luego Se Va A Extender A Naciones Esa 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 Unidad Por Eso Que Estados Unidos No Le Interesa Que Hay Una Unidad En Algunos Estados Como Se Quiso crear Como Inició Con El Sueño de Con La Alternativa Bolivariana Para Las Américas Porque Todos Juntos Tenemos Más Fuerza Y Así La Unión Europea Ha Ido Marcando Marcando Miren A Facebook Lo Tiene A Raya Facebook Muchas De Esas Aplicaciones Lo Tienen A Raya No Aquí Tú Vas Entrar Si Tú Me Respetas Al Usuario Aquí Tú No Vas A Tener Acceso A Las Cosas Personales De Nuestros Eso Está Bien Voy Con Los Hechos Cortesía De La Fundación Benzán José Lucía Benzán Montero Trabajando Por Educación Integral De Los Guillermo Seis A Través De Esta Fundación Y Del Diputado Edward Espíritu Santo Diputado Que Más Resoluciones Ha Estado Submetiendo Al Congreso A Favor De La Comunidad Romanense Y El Camión Cisterna Que Ofrece Agua Gratuita La Población Hoy Miércoles Estaría En Guaymate Estará En Guaymate El Camión Que Ofrece Agua Gratuita Del Diputado Edward Espíritu Santo En Una Fecha Como Hoy Señores 8 De Junio Pero En El Año 570 Nace El Profeta Mahoma Para 1781 Nace El Inventor De La Locomotora En Inglés Jorge Stephenson Para El Año 1868 En El Río Sena Con El Barco La Puebla Se Hace El Primer Ensayo Para La Utilización Del Petróleo En La Navegación A Vapor Ya No Tienen Que Estar Metiendo Carbón Ni Nada De Esto En 1928 Se Inaugura En Ginebra La Conferencia Internacional Del Trabajo Más Adelante 1962 Se Produce Un Acuerdo Entre La Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas Y Estados Unidos Para Investigaciones Espaciales En El Ámbito Meteorológico Siete Años Después En 1969 Richard Nixon Anuncia La Retirada De Vietnam De 25.000 Soldados Norteamericanos Para 1998 Tal Día Como Hoy Se Celebra La Sesión Especial Antidroga De La Asamblea General De La ONU Más Noticias En La Revista Informativa Ese mismo Día 1998 Es Descubierta En La Amazonia Una Tribu Indígena Que Era Desconocida Hasta Ese Momento Para El 2006 Tropas Estadounidenses Matan El Jefe De Al Qaeda En Irak Y Finalmente En El Año 2008 En El Centro De Tokio Japón El Joven Kato Tomohiro Tomó Otro Giro De 25 Años Comete La Masacre De Akihabara Asesinando A Cuchilladas A Siete Personas E Hiriendo A Otras Hasta Aquí Las Efemérides Recuerdenlo Bien Cristo Viene Pronto Continúen Con Con Revista Informativa En Preve Ya Regresamos Charles El Lo Mejor En Tecnología Somos El Único Lugar Que Te Acomoda Para Que Te Sientas En Tu Casa Todo Tipo De Celulares Al Mejor Precio Del Mercado Llama Ya A 809 519 7 7 6 8 Charla Cell Y Algo Más Lo Mejor De Lo Mejor Gaia Lounge Restaurant Ven Disfruten Familia De Un Ambiente Único Y Agradable Prueba Lo Mejor De Nuestra Gastronomía Dominicana Gaia Lounge Restaurant Estamos Ubicados En La Francisco Richies Esquina Gregorio Luperón Con Los Teléfonos 849 862 4494 Y 829 823 0492 Abierto Todos Los Días Gaia Lounge Restaurant La Madre De La Gastronomía La Romana El sindicato de choferes y empleados de autobuses La Romana Santo Domingo y viceversa Sichoén desde 1983 creciendo con el país con más de 30 años sirviéndole al pueblo y recibiendo el apoyo de este iniciamos nuestro servicio desde las 5 de la mañana con salidas cada 20 minutos hasta las 9.30 de la noche todos los días contamos con el mejor servicio de envíos de bultos paquetes y valores estamos ubicados en el kilómetro 2 de la carretera La Romana San Pedro de Macorís en la calle Ravelo número 100 próximo al Parque Enriquillo en Santo Domingo y en la avenida Circunvalación frente al estadio Petelo Vargas en San Pedro de Macorís gracias pueblo por preferirnos Sichoén un expreso del presente y del futuro Boutique el Tommy Claudia tiene de todo lo que usted necesita y algo más por eso a la hora de comprar sus útiles deportivos hay un solo lugar Boutique el Tommy Claudia útiles deportivos como bates guantes bolas de softball y béisbol guantilla muñequera casco protector bicicleta pasamontaña además ropas de vestir tanto casual como deportiva y mucho más estamos ubicados en la Teniente Amado García número 62 en la aviación Info 829 329 8900 El Tommy Claudia Boutique Ya abrió sus puertas Autoservicios Sánchez cambio de aceite filtros mecánica ligera grasa para transmisiones mecánicas y automáticas diferenciales todo tipo de seguros para su vehículo Autoservicios Sánchez con las atenciones de su propietario Domingo Sánchez y el experimentado Enrique Reyes El Gordo Ese si sabe de aceite Autoservicios Sánchez en la Gregorio Luperón número 42 frente a la escuela pública Mercedes Laura Aguiar con teléfonos 809-556-4447 y 829-843-2953 Autoservicios Sánchez Melliza Comercial tu tienda de verdad informa toda la romana y la región este del país sobre sus grandes especiales y facilidades en precios de electrodomésticos neveras estufas lavadoras juegos de aposento abanicos plantas eléctricas equipos de música televisores y mucho más en Melliza Comercial lo tienes todo para amueblar tu casa viernes negro en Navidad Reyes Magos y hasta la viejita Belén tres vehículos para que le lleven su mercancía de forma inmediata estamos en la Héctor Renegil esquina Bienvenido Treales número 86 llámenos al 809-556-9929 Don Lorenzo Mercedes y todo su equipo les brindarán las mejores atenciones en Melliza Comercial tu tienda de verdad de verdad Paso Miro Expreso Romana los pioneros en el transporte desde 1981 para viajar a San Pedro de Macorís o Santo Domingo con más calidad mejor servicio mayor economía y mejores atenciones salida cada 30 minutos envío de paquetes y valores ubicado de manera céntrica para su mayor facilidad en La Gallera con Avenida Abreu La Romana en Santo Domingo Jacinto de la Concha esquina Caracas en la zona oriental frente al hospital Darío Contreras teléfonos 809-550-3328 829-221-9008 a Sonido Expreso Romana tu mejor elección para viajar como te lo mereces Fragancias Internacionales Grandfather en la Avenida Padre Abreu número 16 al lado del taller abuelo todas las fragancias a precio de almacén tenemos marcas desde Ferragamo Isimiyaki One Million y otras para todos los gustos y todas las clases Fragancias Internacionales Grandfather Visítanos en la Avenida Padre Abreu número 16 al lado del taller abuelo o llámanos al 809-813-1727 Fragancias Internacionales Grandfather Abuelo Autoimport Todo barato Vehículos nuevos y usados de todas las marcas Facilidades de financiamiento y la asesoría de expertos en vehículos Abuelo Autoimport Visítanos en la curva de la Pedro A. Lloveres Esquila Julio A. García 197 La Romana o llámanos al 809-813-1727 y 809-467-9848 Abuelo Autoimport Todo barato Búscanos en Facebook Abuelo Autoimport y escoge el vehículo de tu preferencia Búscanos en Facebook Búscanos en Facebook Abrió en la Romana y para todo el Este, la Casa del Alternador y el Motor de Arranque. No importa la marca, tampoco el modelo, todas las piezas la tenemos. La Casa del Alternador y el Motor de Arranque. Estamos ubicados en la Pedro Ayubérez, ciento noventa y siete, al lado de Abuelo Autemport, con el teléfono ocho cero nueve ocho trece diecisiete veintisiete. La Casa del Alternador y el Motor de Arranque, los número uno en el Este. Señoras y señores, su espacio favorito de noticias y comentarios de cada día. Bueno, un saludo para nuestro amigo Ramón Pérez Gil, su esposa y sus hijos. Sus hijos les gusta el programa, su tío Braulio. Bueno, entonces, ¿qué uno puede hacer, mis niños? Seguir haciendo lo que a ustedes les gusta, ¿verdad? Y lo que Dios nos permite. Copemero es donde encuentras soluciones para préstamos, ahorros y comprar las provisiones para mantener surtido tu negocio. Copemero, una cooperativa que apuesta a tu crecimiento y desarrollo. Ven, acércate a Copemero. Están en el mismo mercado municipal en el barrio George. Préstamos, ahorros, provisiones, dinero. Ya coronaste, llegaste a Copemero. Recordarles también de Picapollo Cafetería, El Delicioso. Tiene ahí su espacio, cositas de mi tierra, cazabe, jala o gavia o todo lo que usted quiera a nivel de dulces y ese tipo de cosas. En el mismo local, Picapollo Cafetería, El Delicioso, allá en Villa Hermosa. Andima Travels en Consulting, tu agencia de viajes, tu amiga fiel. Recuerde que está en la Eugenio Miranda, esquina Diego Ávila. Lo puede buscar en Instagram. Llamar al 809-384-4239 o al 849-206-2209. Gaia Lounge Restaurant, la madre de la gastronomía. Un lugar con altura y nivel para todo público. 829-823-0492-8498-6244-94. Gaia Lounge Restaurant en la Francisco Richés, esquina. Gregorio Luperón. Recordarles también de los productos Atomy durante esta semana, hablándoles sobre la importancia del Emojin, que contiene la hierba japónica, una raíz que ayuda para problemas renales, también normaliza el azúcar en la sangre, ayuda para las personas que sufren de anemia, leucemia, todo ese tipo de enfermedades. Comunícate con Dalila. Esta Dalila es la buena, no es amiga de Filisteos ni te va a cortar el cabello. Al 829-359-3100 o en horario de oficina 809-550-5317. O puedes visitar personalmente Inversiones Yostar ahí en el sector de Villaverde. Y finalmente, antes de retirarme, porque hoy tengo que ir. Inversiones H&J, oficina jurídica y bienes raíces, préstamos express y préstamos hipotecarios, sanes diario, semanal y también quincenales, usted lo puede conseguir. En la Teniente Amado García, esquina Doctor Ferri, 137, segundo nivel, 809-655-4855, 809-655-4855. Por ahí está Fuito, ¿fui tú o fui yo? Inversiones H&J para que salgas de la malaria. Indira Cotes, maquilladora profesional, maquillaje y peinado para toda ocasión. Puede buscarla en Instagram como Indice Makeup o visitarla en la calle Héctor J. Díaz, 33, Villaverde. O llamarla al 809-850-5070, Indira Cotes. Recordando, el programa les llega a ustedes todos los días gracias a Melliza Comercial, tu tienda de verdad que está ubicada en la Héctor René Gil Esquina. Bienvenidos, creales, en esta ciudad de la Romana. Por ahí está Don Lorenzo Mercedes y todo su personal al mando de José Miguel Fontanillas. Les dejo por el día de hoy, bien acompañado el pastor Hilario, también Denis de la Cruz, hoy no pudo venir Carlos J. Sánchez, pero seguimos. Recuerden mañana y estaremos regalando tres inscripciones para el gimnasio Inside Fitness. Tres inscripciones para que usted pueda estar, iniciar su vida en el gimnasio ahí, ejercitarse con tranquilidad. Y el viernes, la proteína Mega Gainer Sion Moxel, una proteína que le incrementa su masa muscular sin afectar, o sin afectar, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la grasa corporal. No se la aumenta y no hay problemas tampoco si le hacen prueba de doping. Es una proteína muy efectiva y muy buena. A mí me está dando muy buenos resultados. Pastor Hilario. Señoras y señores, gracias por seguir con nosotros y hacernos su programa informativo y de comentarios preferidos de cada mañana. Allá bien, don Braulio Mejía, éxito, sí. Cuídese por el camino. Cuídese en el camino, cuídese de, hasta de los amigos. ¿Cómo? ¿Está bien? No, no, es broma, es broma. ¿No es un hombre que escoge bien y es un saludo? Sí, es, así es. Señoras y señores, quiero recomendarles los servicios de Julio Domínguez. Julio Domínguez es un programador de Fire Stick y TV Box y también de televisores. Ahora son 13 marcas, me digo que 13 marcas de televisores que vienen en Android. Él lo está programando también para que usted no tenga que depender de ninguna compañía de servicios de cable. Lo que necesita, sí, es tener internet. Si tiene internet, puede ver lo que usted quiera a través de aplicaciones con el trabajo que hace Julio Domínguez. Usted le lleva ya su dispositivo o lo compra y se lo lleva también y él le puede programar de todo. Ahí usted puede ver series. No sé si Carlos Narrable, bienvenido, Carlos Narrable, que va a estar en el área de, de, aquí de controles. Sí. Pero él, usted, llame a Julio Domínguez al 809-405-4739. 809-405-4739. Atención. Comuníquese con Julio Domínguez para programar su TV Box, su Fire Stick. Denny, Denny lo, lo contrató eso, lo, lo gestionó y le ha ido bien. Yo no sé si Carlos Narrable tiene TV Box todavía, pero ya usted sabe dónde él vive y usted tiene un, un trato preferencial. Incluso le he estado compartiendo su número a veces que las personas llaman o preguntan por ahí. Perfecto, bueno, pero hay un avance para una, atención Julio Domínguez, acá está Carlos Narrable, trátalo bien, para eso. También recomiendo repuestos usados de pasolas y motores Edward, allá en la calle A número 27, Villa Nazaret, ahí donde yo me crié, si ahí es, ahí está el repuesto de mi hermano Eduardo Valio Díaz, repuesto usado de pasolas y motores Edward, venta de repuestos para pasolas, motores, soluciones mecánicas, ahí también está el maestro Papo, Víctor Rijo, en soluciones mecánicas para su pasola o motor y tiene un gran especial de gomas para Ondalí 90 y Ondalí 100 y Pasola 3KJ, gomas originales a precio especial 850 pesos, corra que se están acabando, llámenlo ahora al 829-993-2575, repuestos usados de pasolas y motores Edward. Y saludos al Pastor Román Félix, allá en Electrónica La Bendición, Pastor Román Félix, un hombre serio, primer vicepresidente de la FELARO, saludos para él, se estuvo predicando en el culto de la Ocesión de Pastores Elohim. Electrónica La Bendición, el Pastor Román Félix es experto en instalaciones eléctricas, soluciones eléctricas para su casa. Habían ido varios electricistas y yo le decía, mire, yo quiero hacer esto y todos me lo ponían difícil, bueno, hay que comprar alambre, hay que meterse por ahí arriba para sacar esos abanicos del inversor, porque eso lo hicieron así. Y un día le digo, no, pero con 20 pies de alambre lo hacemos, mire, menos de 20 pies, 15 pies, compre 15 pies de alambre 12, y lo sacó por un lado y de una vez resolvió, y otros me lo pusieron en China, que hay que meterse por allí, que hay que meter a alguien ahí arriba por el cielo raso, es un hombre y con los inversores yo los recomiendo, ya Braulio les dijo a ustedes el trabajo que le hizo. Así que recomiendo al Pastor Román Félix, soluciones, instalaciones eléctricas, ya sea de baja o alta tensión, en Electrónica La Bendición, allá en la calle Cuarta, número 76, Pica Piedra, con el teléfono 809-432-6028. Saludos a Kika y a Dani, allá en The Danny Car Wash, el Car Wash de los pobres en Aguayubín, Olivo, Casi Esquina, José Matí, en Villa Verde, ahí está, The Danny Car Wash, ahí lo atenderán bien, se los recomiendo. Señores, Estados Unidos, el Departamento de Estado de esa nación ha lanzado una advertencia a los ciudadanos norteamericanos, de esas que salen usualmente cuando entienden que sus ciudadanos al viajar como turistas su vida está en peligro. Han colocado nuevamente a República Dominicana en zona de advertencia y está instando a los ciudadanos norteamericanos que vengan a República Dominicana, que vayan a viajar a República Dominicana, que tengan mucho cuidado, que tengan precaución por los actos violentos, los actos vandálicos que en los días más recientes han obligado al gobierno a reforzar los patrullajes con policías y militares en las calles. Que esa es una medida que nosotros la vemos, o sea, nosotros la vemos como saludable, pero no del todo para todos los sectores de la vida económica nacional. No, eso activa las armas internacionales. Exactamente. Actuviamos las armas internacionales. Cuando tú lanzas a los militares a la calle, activa las armas internacionales y va a decir, bueno, la situación está fea, entonces. Es que cuando una persona ve, incluso, yo viví esa experiencia de un amigo extranjero que me preguntó, ¿y por qué se anda con armas largas en la República Dominicana? O sea, cuando un turista ve que un militar anda con armas largas, lo primero que piensa es que esto es un régimen. Un régimen, exacto. Y me diría, también dice, pero vea, acá esto no. ¿Y por qué él anda con armas largas? Eso se supone que eso es para guerra, o es que hay un régimen aquí. No, no, eso es para seguridad. No, no, pero que para seguridad no se necesita... Almas de guerra. Eso, y se quedan sorprendidos. Entonces, cuando tú preparas una patrulla mixta en la que van policías y militares, eso activa las alarmas. Sí. Inmediatamente activa las alarmas. Dice, no, eso es que la ola de delincuencia es tan alta que obligatoriamente tienen que utilizar los militares para poder detenerla, porque la policía no basta. Entonces, los ciudadanos no pueden ir a ese país a correr ningún tipo de riesgo. Exacto. Por lo menos se le hace solamente la advertencia, que tengan precaución y no nos coloca en la lista roja, en donde le... porque hay una lista roja. No, es el primer paso. Es el primer paso. Es el primer paso. Porque luego lo otro es advirtiéndole a que no viajen. A que no viajen al país. El primer paso es ese. Esa es la primera acción que toman los países, diciéndole al gobierno dominicano. Estamos observándolo. Le vamos a decir a nuestros ciudadanos que se cuiden, que tengan cuidado, que no... en la República Dominicana no se... pero la segunda es que se abstengan a viajar a la República Dominicana. Exacto. Y ya entonces la tercera es colocar al país... Sí, exacto. ...en la lista roja de los países más peligrosos del mundo. Sí, y luego de ahí a la puerta sanciones, sanciones económicas y sanciones de varios tipos, como son objeto de algunos países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, que ya están en la parte más negra e incluso en países que patrocinan o promueven o apadrinan los actos terroristas. El saludo para Julio Fernández, que siempre está en sintonía con nosotros, la revista informativa. Aprovechando quizás la situación, leía, escuchaba la reacción de Guillermo Moreno, que estaba quizás callado en los medios, bajo perfil, al visitar, al estar, al hacer quizás causa común con la familia Jorge Mera, la familia PRDista, la prensa le cuestiona, le pregunta... Perremeísta. Perremeísta. Perremeísta, sí. ¿Pero yo dije? Perremeísta. No, perremeísta. Corrido, entonces. Él lanza una opinión que está a favor de que la población dominicana sea desarmada. desarmada, la población dominicana puede verse como muy excéntrica, ¿verdad? Es una propuesta, tú la puedes hacer quizás y no creo tampoco. En países donde el nivel de, de, el nivel económico y de estabilidad económica, tú, tú lo tienes y aún ahí es difícil. Es difícil. Pero ¿cómo tú le vas a pedir a un país como República Dominicana el desarme de la población? Es que no te lo van a... Por ejemplo, habemos muchas personas que no utilizamos armas, nunca hemos tenido, yo nunca en mi vida, nunca en mi vida he tenido un arma de fuego. Propia mía, nunca. He podido tener armas de fuego, por ejemplo, he tenido, tuve una vez guardado un arma de fuego de una, de una cuñada mía que estaba afuera y no quería tener esa alma donde sus hijos pudieran tener acceso a ella. Exacto. Y para cuidarse me la entregó. Pero tú tuviste que sacar un permiso de port, de, de, de tenencia. No, no, el arma porque no era, no se tenía, ella tenía su permiso y todo y como la casa era propiedad de ella, la, el arma de fuego podía estar en la casa. Lo que yo tenía a mi cargo era... Entonces, el permiso de tenencia le permite tenerla en la casa, aunque ella esté fuera del país. Sí, sí, en la casa sí. Por ejemplo, tú puedes tener una escopeta en tu casa con el permiso de tenencia. Sí. Lo que tú no puedes tener, por ejemplo... No portarla. Aún cuando tú tengas el permiso de port, del arma de fuego, no puedes salir con ella fuera del país. Tienes obligatoriamente que dejarla. Sí, claro. Por eso te dan el de tenencia primero. Porque es en la zona, es a nivel nacional, en el país. Por eso te dan el de tenencia, para que tú puedas tenerla en tu casa. Sí. Guardada, te puedas tenerla... Y el de port es para que puedas portarla, para que puedas andar con ella cuando tú des... En cualquier lugar. Y... Del territorio nacional. Es la única vez en mi vida que yo he tenido un arma de fuego bajo mi cargo. Y fue poco tiempo, porque ella después que vino, hasta la vendió. Yo nunca he disparado. No, yo tampoco. Y me interesa aprender a disparar. Incluso yo fui una vez... Fui una vez a... A una... A un polígono de esos donde se practica. Y me dijeron que no, que para poder practicar tengo que obligatoriamente sacar un arma de fuego y tener mi permiso para poder practicar. De lo contrario, no me he permitido. Y por eso abandoné la idea, hace como 10 años, de aprender a tirar. Y mi interés o mi intención de aprender a tirar no es tanto por tener el arma, sino porque tú no sabes el momento en el que te tienes que enfrentar a una persona que tú puedas desalmar por las habilidades que tengas. Y luego ya tú tengas el arma en la mano, por no saber tirar, pueda herir a otro. Porque ya la película le ha enseñado a uno eso. Eso cree uno. Eso cree uno. O sea, si había una... Ahí hay un video de una señora que dije, no, ya yo sé. Yo he visto y cuando tiró con la escopeta le dio la boca, le partió todo la... La boca, los dientes. Porque eso no es lo mismo lo que tú ves ahí cuando tú tienes esa arma en la mano. Un amigo mío, abogado, me dijo, muchacho, a mí me dieron una vez una para... Y que de esa de perdigones, de la de cazar. Y yo me puse con mi estilo hasta de... Pero... Aún tú tomes el estilo que tú ves en la película, la técnica, si tú no la sabes, cuando dispara, la escopeta se levanta. Y si tú no tienes el rostro en la posición correcta, para que cuando se levante no te dé, te da. Por ejemplo, la mayoría de la gente lo coloca debajo de la barbilla. Se lo pone aquí, en el pecho, pero debajo de la barbilla. Cuando dispara, te levanta la barbilla con tu cara. Cuando realmente se coloca al lado de la cara, al lado, para que cuando le levante no te dé, no te dé la cara. Y eso, eso la gente cree que sabe cuando viene a disparar. Lo mismo que cuando tú agarras la pistola. Eso te da un... Un jalón para atrás, tres días. Sí, sí. Muy fuerte. Yo nunca he disparado un arma. Que a propósito de armas y violencia, otro acto violento que involucra a un funcionario público, aunque no de la categoría... De Orlando. De Orlando. Aunque Orlando fue víctima, no victimario. Exacto. En esta ocasión fue el víctima. En esta ocasión del que usted va a hablar, creo que fue el victimario. El victimario. El que le disparó, mató, mató a la mujer, una pareja. A una pareja. Y dio a otros. Sí. Él es un regidor de la fuerza del pueblo, pero es director de Industria y Comercio de Santiago Rodríguez. Porque allá en Santiago, recuerda que hubo un pacto entre PRM y la fuerza del pueblo. Y bueno, este señor llegó a un lugar donde estaban bebiendo la pareja a quienes mató. Voy a leer lo que dicen las versiones preliminares. Dice que Carlos García Rodríguez, el funcionario, el matador, victimario, disparó contra las víctimas a quienes conocía mientras se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en una estación de combustibles del municipio de Sabaneta, sin que hasta el momento se conozca la causa que generó la balacera. Los fallecidos fueron identificados como Juan de los Santos Peralta Barrientos, de 36 años, quien era el chofer de él y su pareja, Mariel y Sanabel Vargas Villalona, de 27 años. Fue su chofer. El chofer y la mujer de él. O sea, la mujer del chofer. Estaban bebiendo en un lugar. Él fue. Comenzaron a discutir y le disparó. Hay otros heridos. Erlín Alberto Gómez, concejal de la Fuerza del Pueblo y empresario del transporte de la ruta Santiago Rodríguez, que está ligado a Antonio Marte, porque el acuerdo fue bajo Antonio Marte para ser senador. Además, está herido Edualdes Jesús Espinal, es otra persona que está herida. El concejal, él está, o el regidor, él está bajo la custodia de las autoridades. Pero es un acto violento que ocurrió ayer, precisamente, qué sé yo, un día y medio después de lo que aconteció el pasado lunes con la muerte de Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente. Que dicho sea de paso, hoy le conocerán medidas de coerción al señor Fausto Cruz, que es el autor de la muerte del ministro Orlando Jorge Mera. ¿Qué se sabe de las causas? ¿Por los motivos? ¿Qué se sabe? Hasta el momento sigue en incógnita las razones por las cuales él actuó. Se esperan sus declaraciones, él se ha mantenido todavía discreto. Se presumen varias cosas. ¿Por qué los allanamientos? Y ya él les confeso. Allanamiento a sus propiedades y todo eso. ¿Por qué tiene que hacer pasar un mal rato al sacerdote, que solamente fue un mediador? El sacerdote duró varias horas en interrogatorio. El sacerdote simplemente fue un mediador. No, lo que pasa es que... Que nadie que no venga a ninguno, entonces, donde viene como pastor. No, lo que pasa es que el proceso de investigación es común casi en toda parte del mundo. Es decir, ¿por qué fue donde un sacerdote? ¿Cuál fue el motivo? Es lo que se va a investigar. Muy bien por el sacerdote, muy bien por el pastor que lo haga, muy bien por cualquier líder religioso, ministro, que cuando un delincuente vaya a decirle, cometí un delito, le diga, mira, lo mejor es que tú te entregues. Eso fue con la intención de entregarse, fue a través de él. Porque él entendía que si se entrega con un sacerdote y con alguien de la prensa... Se garantizaba que no le quitaran la vida, porque se trata de matar a un ministro de Estado, un funcionario de primera categoría. Se presume que las represalias serían fuertes. Fuertes. Y por eso él busca un lugar o personas que puedan garantizar llegar públicamente a las manos de las autoridades vivo. Porque si no se entrega de esa manera, lo matan en el camino. Sí, pero eso da lugar... O sea, él entiende. Sí, pero eso da lugar indiscutiblemente a una investigación. Quizás no por tanto tiempo, ni por tanta... Pero da lugar a una investigación, porque se necesita saber la razón por qué él prefirió Ah, que fue por garantía de su vida, por garantía de lo que sea. Oye, pero escogiste... No, y que esa era su iglesia. Una... O sea, él frecuentaba habitualmente a las misas de esa iglesia. A la que él se entregó. Sí. Pero él no era de ese... ¿Qué? Como dicen... ¿Cómo se llama? ¿Ese redil? No, tiene un... De esa comunidad. No, no. Él no era de esa comunidad. Él dice que él iba... Que él asistía a esa iglesia. Eso es... Eso es porque... Normalmente tú asiste a la iglesia de tu área. De tu entorno. Porque esa iglesia estaba próxima al ministerio. Y esa área ahí... Él nunca ha vivido ni ha residido por esa área. Un audio en donde dicen eso. Ahora, lo que sí... Independientemente de todo... Todo alrededor de él hay que investigarlo. Porque todavía no se sabe la razón. Y si no se hacen las investigaciones... Sí, claro, claro. No se puede quedar así. A que se debe. Incluso los allanamientos para buscar documentos donde se esté solicitando el Ministerio de Medio Ambiente... Cualquier tipo de... De... De autorización. Para desde ahí depender de que había un pedimento, un petitorio... Que no se le había concedido. Y que quizá ese sea el móvil... Por el cual accionó de forma... Brutal. Así es. Eso es lo que se va buscando la forma, poco a poco. De todos modos, hoy le van a conocer medidas de cohesión. Es un... Es un... Procedimiento... Es un... Es una medida de cohesión ya preestablecida. Ya uno sabe que es prisión preventiva. Así es. No hay forma de que él obtenga ningún otro tipo. Aunque tenga todos los presupuestos del mundo... No, no, prisión preventiva. No hay forma de que él no reciba la prisión preventiva. No tanto por fuga y no por cuidar su integridad física. Claro. Yo creo que ese José Váez... Vamos a ver si José Váez... Adelante, buen día. Sí, buen día. Esperamos la llamada de José Váez. No escuchamos aquí. No tenemos retorno. ¿Es José Váez? Ah, pues entonces túmbala. Esperamos la llamada de José Váez. Adelante. Pueden comunicarse con nosotros. Nuestro corresponsal desde la calle, José Váez, con las noticias y las informaciones... El reporte de las noticias y informaciones de lo ocurrido en la Romana. Carlos, ¿tienes un bloque de anuncios de Braulio? Vamos a ver si este es José Váez. Adelante, buen día. Buenos días, buenos días, pastor. Buenos días, doctor Kelly de la Cruz. Buen día al hombre que desde temprano está en la calle reportando, ¿verdad? Del sol, de las noches, de las noches, él está trabajando. Sí, sí, yo realmente no tengo donde ponerlo a usted, pastor. Porque usted habla muy bonito, me encanta como usted habla. Cuando hace mención que el hombre de noticias, José Váez, está desde temprana, paso a paso, minuto a minuto, momento a momento, cubriendo todo el acontecer en el ámbito local de esta ciudad de la Romana. Saludos para el doctor Carlos del Sánchez, licenciado Pablo Mía Morales, J.M.S. de los deportivos amigos que siguen conectados con esta plataforma, la revista informativa. Las noticias de hoy miércoles a nombre de su materiales genéticos y de plomería. Y ese gran líder de Villahermosa, Mariano Jazmín, el cacique. Hoy la herencia de Inéspre ha colocado varias bodegas móviles en los diferentes lugares de esta ciudad de la Romana, con el propósito de que las personas, las familias de escasos recursos económicos, puedan obtener productos de la cadastra familiar a bajo costo. Los lugares donde estarán las bodegas de Inéspre son Villa San Carlos, Villahermosa, Villa Verde, Brisa del Mal, Marietta y la Franche, Pica Piedra, Villa Progreso, kilómetro 6, 10 de Comayaza, 14 de Comayaza, Quisqueya, en la ruta B, Villa Real, Caleta, incluyendo el municipio de Guaymate. Más informaciones. Me traslado de inmediato al municipio de Guaymate. Un hecho realmente que obligue a las autoridades a tener que accionar y al distrito educativo 05-03, junto a los demás distritos, tener que abrir esfuerzo para buscar solución. Y es que una directora de uno de los centros educativos en el municipio de Guaymate fue agredida con un arma blanca, llamése con un machete, que introdujo al plantel escolar uno de los estudiantes de ese lugar. Son de las cosas y noticias muy alarmantes, en donde estudiantes llegan a los planteles escolares armados y que enfrentan al personal docente, a los compañeros de aula y por la propia seguridad del entorno. La maestra fue llamada a un centro donde recibió las servidas atenciones y el joven detenido, quien está haciendo investigaciones, precisamente un momento para ser sometido a la acción de la gocesia. Y por último, para este segundo, todo listo, continuará el operativo de salepinoclasia e histereotomía. En el hospital materno-infantil, preparan a aquellas mujeres para no tener el mastigo. Un operativo que realiza el personal de médicos y mecólogos y necocetra, junto a las autoridades de salud de la Romana, dicho operativo totalmente gratis. A nombre de Sumate, Materiales Créditos y Diplomería en Villahermosa, Mariano Azmín, el que dice que esas han sido las principales en la voz de los noticias, José Báez. El Titihuahua, de la mañana, la mejor alternativa. Gracias al hombre de noticias, José Báez, paso a paso, minuto a minuto, detrás de las noticias, en nuestra provincia de la Romana y algo más. Así que saludos para él, que Dios lo bendiga muchísimo y lo ayude. En breve momento estaremos sacando llamadas al aire de nuestros oyentes. Saludos, mi hermano Carlos Perozo, que también instaló la TV Box y Fire Stick y me dice que le ha ido bien y tiene más de un año con eso. También el doctor Roberto Martínez, también. Así que le recomiendo los servicios de Julio Domínguez, TV Box y Fire Stick. Recuerden el especial de gomas usadas, originales, para Pazola, Ondalí 90, Ondalí 100 y Pazola 3KJ y el repuesto de Pazolas y Motores Edward en la calle A, número 27, Villa Nazaret. También está Charles Celia Algo Más, Alberto Charles, nosotros lo recomendamos. Él tiene su tienda de venta de celulares, reparación de celulares, venta de accesorios, venta de mini laptops y algo más. Charles Celia Algo Más en la calle Independencia, número 92, en la ruta de los carritos de Villa Verde. Antes de llegar a los escalones de Villa Verde, en el poste de Luz Rojo, está Charles Celia Algo Más. Y la super lavandería, mi compadre, en la avenida Padre Abreu, número 17, lavado y planchado de sus ropas, tranjes, colchas. Super lavandería, mi compadre. Allá está Orlando, Mayelin y todos los muchachos para ofrecer un servicio de primera, tanto en su local de la avenida Padre Abreu, como en el segundo local, allá en la doctor Ferri, número 2, casi a esquina, avenida Libertad. Super lavandería, mi compadre. Saludo a Francisco Javier Plomero, mejor plomero de la bolita del mundo. Llámelo ahora al 829-983-4368 para autorizar los servicios de Francisco Javier. 829-983-4368. También en Tomás Boutique, Tomás Núñez, que tiene bicicletas, para que usted de allí, que quiera hacer ejercicio en bicicleta, vaya a Don Tomás Núñez, que en útiles deportivos también, Don Tomás, allá en la aviación. Señores, para comentar también, llegan a República Dominicana un grupo de ex convictos repatriados desde Estados Unidos, deportados desde Estados Unidos de Norteamérica, deportó este martes a otros 75 dominicanos que cumplieron condenas en cárceles de esa nación por tráfico de drogas, asesinatos, asaltos, falsificación, fraude, violación y secuestro, entre otros delitos. Llegaron al aeropuerto de las Américas en un avión fletado y escoltados por agentes federales norteamericanos que los entregaron a oficiales de la Dirección General de Migración y la Policía, DNCD, DNI, J2 y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria de la Aviación Civil. El grupo, entre los que hay 74 hombres y una mujer, fue sometido a chequeos médicos y de temperatura corporal para establecer si tenían el COVID-19. Luego fueron trasladados a un centro de la Dirección General de Migración en la comunidad de Aina, en San Cristóbal. Los recién llegados estaban presos en Nueva York, Boston, Los Ángeles, California, Filadelfia, Massachusetts, Texas, Miami y otros lugares. En este grupo suman 557 los dominicanos que han sido deportados a Estados Unidos en este año. estamos a mitad de año y van 557 deportados y de este grupo lamentablemente son personas que han cumplido condenas por tráfico de drogas, asesinatos, asaltos, falsificación, fraude, violación y secuestro. Es decir, vienen graduados en delitos desde Estados Unidos, y de la mayoría de ellos. Y si no consiguen trabajo en República Dominicana, Carlos Narrable, ¿qué tú crees que van a hacer? Dios los ayude y ojalá y algunos de ellos se hayan convertido a Cristo y decida empezar una nueva vida, ¿verdad? Se haya convertido en la cárcel y haya emprendido una nueva vida en Cristo para poder cambiar su vida. Ojalá. También, señores, hay una noticia importante y alentadora a la vez por el tema del cáncer, el tema del cáncer que se descubrió, se ha estado trabajando con un medicamento para tratar el cáncer y en Estados Unidos hay noticias alentadoras de un grupo de personas que estaba siendo sometida a la prueba de ese medicamento personas afectadas con cáncer colorectal en las que la totalidad, después de tratarle medicamento le dieron medicamento a 12 pacientes que sufrían de adenocacionoma rectal en estado 2 y en estado 3 cáncer colorectal y como parte de la prueba, de la fase de prueba por un periodo de 6 meses se le aplicó este medicamento por parte de un grupo de médicos el Hospital Memorial Sloan Catherine Center el Cancer Center en Estados Unidos y se llama Domstar Limat se llama un medicamento para ver cómo iban a reaccionar en esos 6 meses entonces al año siguiente, después de aplicarle estos medicamentos ahora descubrieron le hicieron estudios de todo tipo exámenes físicos, endoscopías, resonancia magnética entre otros y se dieron cuenta que de los 12 a quienes le aplicaron este medicamento el 2 Star Limat el 100% de los 12 estaban totalmente limpios y libres del cáncer que les afectaba ni siquiera una sombrita del cáncer según las informaciones que ofrecen que estaba leyendo ahí en esa página de New York Times con respecto a esta a esta prueba médica que se hizo eso es una noticia alentadora muy alentadora le están dando seguimiento no sale todavía al público porque se le está dando seguimiento viene otra fase de pruebas para ver si sucede algo más en su vida que le va si hay algún efecto secundario que brote en cualquier área de su salud en su vida pero hasta ahora hasta ahora es algo que nunca ha sucedido en la historia del cáncer 12 personas 12 personas que fueron probadas cada quien tenemos nuestro organismo diferente exacto exacto tendrán ahora que aumentar el número de de pacientes para seguir con esta con este test y el que está en tipo en grado 2 grado 3 bueno como quiera voy a morir ahora eso afectaría interés de otro grupo porque también el cáncer es un negocio el negocio la mayoría de la gente que son diagnosticadas con cáncer y que se someten a a esos procedimientos de de quimioterapia y radioterapia pero de quimioterapia lo que hace es dañarle otros órganos en su vida y eso ha convertido un gran un gran negocio pero es una noticia alentadora señores de que por lo menos en el área colorectal haya un gran avance y que estos 12 pacientes a quienes le suministraron este medicamento quedaran limpio totalmente eso hay que agradecérselo a Dios y y y ya y ya esperábamos que saliera un un medicamento una medicación que sea efectiva en contra del cáncer que está mire usted va ahí al oncológico y usted ve gente de todo tipo de todas edades llorando con diagnóstico de cáncer y con problemas eso es eso está señores y eso eso está acabando con mucha gente está acabando con mucha gente vamos a las llamadas telefónicas de nuestra gente que puedan llamar ahora al 809 550 8266 es el número telefónico de esta radioestación llame ahora para que pueda comentar sobre sobre alguna noticia sobre algún caso reciente sobre los problemas en su comunidad algún reclamo de servicios públicos o privados respetando siempre también a las personas respetando a las empresas buenos días a su orden si Dios bendiga de este lado amén de este lado si estoy llamando porque el agua una zozobra por aquí por la calle se debería también es un problema serio en el domingo se va y viene un chorimingo o sea que no dura ni cinco minutos se agarra y se va por la calle y es un problema otra cosa también tiene un va y va y va y va o sea subiendo y bajando que es un problema cuando viene a ver todo el otro doméstico van a decir adiós la energía eléctrica también en la calle C de Villa Nazaret ahí está la calle C el agua y la energía problemas ahí atención funcionarios el actor gobierno representantes del gobierno aquí en la romana y tras la solución de los problemas que quedan ahí en Villa Nazaret buenos días a su orden con quien hablamos tiene que bajar el radio para que no haya una retroalimentación sí feedback abierta ok hay un poste de luz en peligro ahí de caerse sí señor sí señor atención atención a los funcionarios del área de energética recorrer a esa gente para luego no lamentar un accidente atención autoridades municipales aquellos que quieren que quieren ser candidatos que quieren pueden ser servir de mediadores en la solución de este de este este peligro allá en la calle en la ruta de allá de Villacobo ¿verdad? adelante buenos días a su orden buen día sí buenos días Dios te bendiga hijo mío amén por aquí por el barrio George no están recogiendo la basura mi amor por aquí por la calle de la escuela al lado de la escuela la calle que está en entaldía yo tengo que ya tiene otro encima pegado en la pared que está atención ayuntamiento de la romana Ramón Rosario mire hay una una misión nos llaman desde el barrio George ahí en la calle de la escuela cerca de la escuela que no están recogiendo la basura atención Ramón Rosario asiste a esa gente que tú eres un activo importante del ayuntamiento de la romana buen día buen día a su orden yo pregunto entonces si el gobierno pasa cuatro años o sea con respecto a Villa Villahermosa sin reparar la calle o sin entalviar síndico no puede hacer nada o sea no puede por ejemplo hay calles que están entalviadas que están en buen estado pero que tienen algunos hoyos hay badenes también que están que están en un mal estado en calle entalviada entonces ellos no van a hacer nada de eso aquí en Villahermosa no hay una calle que sirva y así mismo está el síndico eso es así yo le recomiendo al alcalde de Villahermosa quizás no lo está oyendo no lo está escuchando pero ojalá y algún familiar le diga alcalde Villahermosa no solamente espere por el asfaltado del gobierno organice un plan de tirar caliche pues dígale al gobierno y le pueden prestar un gredar y una planadora o mire a ver cómo usted lo hace por un plan para ir haciendo eso por muchas calles señor alcalde haga eso no se quede esperando en el gobierno haga usted algo si tiene que endeudarse con eso endeudese porque al final de cuentas usted va a quedar feo como que no hizo nada buen día a su orden buen día si a su orden pastor nosotros estamos sufriendo la salud en la calle 15 de Villahermosa eso es todo la calle 15 de Villahermosa pero tiene que ser un sector la calle 15 de Picapiedras la denominada calle del Sabroso ahí nosotros tenemos un solo transformador y eso está como saturado y toda la semana todas se aterriza la luz hoy mismo amanecimos anoche se aterrizó y ya usted sabe el calor los moquitos y esa luz aterrizada por favor que tomen carta en el asunto pues ya estamos cansados de eso eso es eso es muy recurrente en esa zona y parece que necesitan un transformador de mayor kilo de mayor kilo o agregar otro entonces yo les recomiendo mire ven quien es de la junta de vecinos o alguien tome la iniciativa para que escondan un día y vayan y se presenten ante la sede de la de los de los de los sucedarios de las funciones energéticas la sede de la distribuidora de este y lleven un comunicado exigiéndolo llévenlo al grupo y ellos tendrán que darle una respuesta aunque lo pospongan pero por lo menos llámenle la atención de esta manera porque por aquí no le van a responder júntense todos y vayan adelante buen día yo no les recomiendo que quiten el contador y se lo lleven no únanse un grupo un grupo varias gente queremos transformador y vayan allá a la sede y entreguen un comunicado algunos de la prensa como por ejemplo un muchacho trabajador siempre Adonis Quevedo puede estar ahí y hacer pública esa exigencia de los vecinos de ese sector buen día a su orden buen día pastor usted sabe lo que pasa con respecto a eso los transformadores si que el problema está en las conexiones irregulares las conexiones irregulares en el transformador entonces al haber conexiones irregulares el transformador se sobrecarga y el amperaje que consume no aguanta los alambres los alambres que tiene porque eso está para una capacidad X pero cuando lo sobrecargan con conexiones irregulares entonces ahí es que viene el problema bueno las conexiones irregulares per se no es que lo que producen el problema es el consumo que aumenta es el consumo y eso significa que el transformador es lo suficiente para la demanda de ese sector o sea si hay conexiones irregulares la demanda del sector son los que sobrecargan la capacidad si es de 50 kilos y el consumo es mayor lo van a sobrecargar por eso hay que agregarle o uno mayor o agregarle otro transformador de la misma capacidad en el sector buen día gracias Manuel López buen día hacer un llamado a nuestro síndico de aquí de Villahermosa por favor que vengan auxilio de los moradores del sector de la lechosa por aquí por la escuela de la lechosa demasiado piedra y no hacen nada nada en la lechosa bueno debe ver que área porque algunos sitios de la lechosa calle 14 de julio calle 14 de julio de la lechosa hay mucha piedra en esa calle buen día a su orden 809-550-8266 a su orden buen día doctor discúlpeme de nuevo porque se me cayó la llamada oye cuál es el problema de las que no la hacen bien por ejemplo una persona que no sabe mucho de electricidad lo que hace es que enganche el alambre y entonces el alambre lo que hace es que se calienta ¿me entiendes? sí, sí porque no está asegurado exactamente si las conexiones irregulares la hicieran de forma correcta bien apretada el alambre no se calienta entonces eso es lo que pasa exactamente adelante buen día adelante buen día su orden no para decirle que esta doctora es vamos a otra llamada buen día última llamada buen día buenos días vamos a ver bueno si no hay más llamadas vamos a pasar vamos a una pausa de breve retornamos aquí en su programa informativo y de comentarios preferidos de cada mañana la revista informativa adelante esta es bendición bendición 95 puntos FM esta es bendición bendición todo lo creado tiene un origen una mente un diseñador un creador que no está limitado a tiempo ni espacio porque es omnipotente omnipresente omnisciente Dios es la fuente de donde todo parte y al día de hoy y siempre seguirá fluyendo su poder ministerio bendición incorporado presenta su jornada maratónica dos mil veintidós la fuente de Dios sigue fluyendo iniciando el viernes diecisiete de julio a partir de las nueve de la mañana por bendición FM noventa y cinco punto uno bendición TV canal veintiuno a través de Aster y en nuestra moderna página web www.ministeriumedicion.com para ponerte en contacto con nosotros en cabina llámanos o escríbenos al whatsapp ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis y en oficina al ocho cero nueve cinco cico seis cuarenta y nueve catorce estamos ubicados en la calle Francisco Alberto Feliciano número ciento nueve sector de Papagayo la romana república dominicana jornada maratónica dos mil veintidós la fuente de Dios sigue fluyendo ya estás en la lista de las primicias si no estás a tiempo taparás pero allá el agua el agua sigue buscando la fuente el agua libertad sigue buscando la fuente el agua libertad sigue buscando la fuente el agua libertad el jueves treinta de junio la romana será estremecida en adoración a Dios el ministerio Gracia invita a a pesar de todo con la participación especial en las alabanzas Gracia Worship y quien soy yo para que me mires así Daniel Calvetti y me diste nombre y con su banda en vivo Cristin de Clairo como dijiste en el mensaje de la palabra de Dios el pastor Richard García invéntate algo busca una manera de alcanzar a la gente adoración viva y salvación de las almas el tour a pesar de todo jueves treinta de junio siete de la noche pista de atletismo de la romana para más información ocho veintinueve ocho cero cuatro sesenta y siete cincuenta y cinco invitan ministerio gracia y gloria reino y poder imagínate ir a una clínica y sentirte como parte de una familia así es en la clínica de familia la romana ven a conocer nuestros servicios de alta calidad y aprovecha nuestros precios populares pero más que todo ven a formar parte de nuestra familia ofrecemos servicios de pediatría ginecología obstetricia cardiología diabetología nutrición clínica nefrología neumología medicina general medicina familiar medicina interna psicología laboratorio sonografía electrocardiograma ecocardiograma y rayos X tenemos un horario corrido al mediodía y estamos abiertos los martes hasta las siete de la noche aceptamos las principales ARS y estamos ubicados en la calle Gregorio Luperón esquina Bastón Fernando de Ligne número 168 en el centro de la romana teléfono y whatsapp 809-813-2934 síguenos en las redes sociales como clínica de familia estamos dedicados a tu salud este es tu ser este bendición autotalleres centro de gomas nuevas y usadas Sandy también son radiadores venta reparación y baqueteo no hay que salir de Villahermosa para qué si lo tenemos todo autotalleres centro de gomas nuevas y usadas Sandy calle Duarte en el juego con teléfono 809-973-3615 y 809-916-1520 también abrió sus puertas ya Car Wash el garaje en la ruta de Villa Progreso Ferretería Abreu Valdez en la Rafael Fernández Domínguez número 100 todo lo que buscas en un solo lugar materiales de construcción madera pintura artículos ferreteros y mucho más Jesús Valdez sigue haciendo de Villahermosa un mejor municipio 809-813-4281 829-767-7776 Autoservicios Sánchez en la Gregorio Luperón frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Guiar abierto de 7.30 de la mañana a 6.30 de la tarde todo tipo de lubricantes seguros cambio de aceite gratis también tienen servicio de mecánica y muy pronto chequeo y reparación del aire acondicionado de su vehículo Domingo Sánchez su propietario y las atenciones de Enrique Reyes el Gordo ese sí sobe de aceite más de 38 años de experiencia 809-556-4447 829-843-2953 Autoservicios Sánchez Cafetería Belkis Café Té Leche Desayuno Almuerzo listo desde las 11 de la mañana Sándwich Jugos naturales y batidos bandejas personalizadas para todo tipo de eventos si quieres un plato especial lo solicitas con anticipación Cafetería Belkis en el mismo local de Asomiro Sumate Materiales eléctricos y de plomería todo lo que necesites en artículos eléctricos y materiales de plomería con un 10% de descuento en artículos eléctricos en la misma parada de habichuelas los mejores precios transporte gratis y de forma inmediata comunícate con el pequeñito Andri Sedeño al 829-441-9399 o al 809-731-9280 En estos momentos aprenda cómo cuidar su salud bucal y la de su familia con las orientaciones de la odontóloga Sara King Señores antes de pasarle al doctor Kermin King que está con nosotros quiero hacer un llamado en la calle G de Villa España en la misma calle donde vive el hermano Kiko tienen cuatro días sin el servicio energético cuatro días sin energía han reparado varias veces en la situación del transformador calcutado pero tienen ahora cuatro días son cuatro días sin energía eléctrica y le hago un llamado a las autoridades locales a ver qué pueden hacer con esa gente de la calle G de Villa España y no se trata de que hay conexiones ilegales porque la mayoría de la gente de por ahí pagan su energía así que vayan por favor en auxilio en la calle G de Villa España esta situación que tiene cuatro días sin el servicio energético aquí le damos la entrada buenos días al doctor Kermin King muy buenos días gracias por la presentación la entrada la bienvenida y siempre es agradable venir a este programa y compartir con los oyentes con ustedes aquí en cabina pero tienen que venir temprano un día esto para que comentemos juntos me invitan y ya yo vengo vaca pero vaca en el día de hoy quiero hablar sobre la maloclusión tipo clase 3 así se llama maloclusión clase 3 o pronatismo micronatismo todo va a depender el pronatismo es esa persona que tiene la mandíbula la quijá como le dicen algunos muy hacia adelante entonces cuando muerde los dientes inferiores en vez de moler detrás de los superiores muerden delante y a veces muerden muy delante tienen 3 4 5 milímetros 10 milímetros por delante o sea lo normal es que los de arriba si pasen delante de los de abajo crucen delante de los de abajo para que hagan un corte de tijera ok no es que borde a borde yo lo tengo bien entonces al paciente uno le dice muerde en el consultorio y ellos echan los dientes un poquito hacia adelante los de abajo y muerden borde a borde que chocan lo de abajo con lo de arriba y es una mala oclusión no está cruzada pero está borde a borde entonces hay que descruzarla ponerla que los de adelante muerdan delante de los de arriba pero los muerdan delante de los de abajo esa es la correcta moldida para que haga su función de cortar ya los premolares que son las molitas pequeñas que están después de los caninos o los colmillos esos premolares esas dos molitas si deben de ahí hacia atrás ya deben morder borde a borde decir la cara oclusal con cara oclusal la cara oclusal ¿cuál es? donde está la fisura donde se le queda el caramelo ahí agarrado esa depresión esa forma de grietas de estrías que tiene la muela en esa parte irregular esa es la cara oclusal que ocluye que muerde que mastica que tritura los alimentos y ahí si debe triturar entonces los dientes tienen varias funciones lo de adelante cortar lo canino colmillo desgarrar y los premolares y simolares triturar para que el alimento se haga el bolo alimenticio y el estómago pueda digerirlo mucho mejor entonces cuando el paciente tiene una mordida clase 3 ya sea pronatismo porque la mandíbula creció creció no se detuvo ese crecimiento tuvo un crecimiento prolongado ahí hay una mordida abierta una mordida a veces profunda porque puede ser profunda o abierta también y hay una mordida disfuncional el paciente para tragar tiene que cerrar con la lengua para morder tiene que morder de lado porque no contacta los dientes superiores con inferiores están muy delante los inferiores y estéticamente es no es bonito si es una es una desformación y esa desformación es visible es más visible cuando el paciente se pone de lado a veces es tan notorio cuando el paciente aparte del pronatismo aparte de la mandíbula hacia delante también tiene el mentón pronunciado entonces se le ve mucha quijada mucha mucha mandíbula en una edad temprana 8 años 12 años de entre 8 a 12 años en una edad temprana se puede corregir con aparatos se puede detener el crecimiento de esa mandíbula se hace un estudio cefalométrico donde se le hace al paciente una radiografía lateral del cráneo se le mide los huesos la dentadura para ver que tanto milímetro tiene de tamaño o cual es que está grande si es que el macilar está normal pero el macilar inferior pero superior está muy pequeño entonces se busca la forma de agilizar o provocar un crecimiento anormal en el macilar superior esto como podemos hacerlo bueno porque el niño está en una etapa de crecimiento es como que Braulio y yo nos pongamos a jugar a basquetbol Braulio no va a crecer más pero el nieto de él que se ponga a jugar a basquetbol va a aumentar su tamaño igual el hijo que jugaba por la edad por la edad por la edad y la etapa de crecimiento cuando tú practicas un deporte puede aumentar el tamaño normal genético que tú tienes porque ese hijo suyo es lo más grande no él practica atletismo basquetbol voleibol pelota ah ok 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 entonces ese deporte esa práctica de deporte aumenta aumenta su tamaño una vez ya pasamos esa etapa de crecimiento por más que practicamos deporte por mucho que juguemos deporte no aumentamos nuestro tamaño y seguramente va a jugar dos horas diarias de baloncesto uno va a crecer puede ponerse más pequeño pero no más grande se le pueden degastar los pies entonces eso pasa con el el niño en la en la en la cavidad oral como está en una etapa de crecimiento uno le coloca un aparato un expansor y ese expansor va a hacer fuerza para que para que el hueso se vaya estirando estirando y así poder controlar aumentar su tamaño o se le pone una cara facial que solamente lo usa en su casa no va a tener que ir a la escuela esas novelas y esa película de una gente con una un alambre por fuera de la boca que se ve horrible eso es para usarlo en casa una o dos horas y eso puede detener el crecimiento detener el crecimiento o aumentar el crecimiento todo lo va a determinar el estudio cefalométrico a ver algunos doctores con la práctica diaria ya asumen presumen y ven que mira lo que él tiene es un una mandíbula muy grande y eso se puede ver también cuando la la mandíbula tiene mucho espacio por ejemplo los dientes están muy separados eso uno lo deduce mira tiene toda su dentadura pero tiene mucho espacio así que tiene hueso de más porque caben todos sus dientes y aún así hay mucho espacio lo normal es que los dientes estén cada uno pegadito del otro en contacto íntimo o lo más común lamentablemente es el apiñamiento dental porque por falta de espacio los dientes se agrupan se ponen como dicen andana y dientes uno sobre otro la corrección temprana siempre es la más económica he dicho varias veces que tuve un paciente ya de algunos veinte y pico de años con este problema de pronatismo quería corregirlo lo refería a un cirujano optonáctico en Santo Domingo y vino de allá para acá diciéndome que la cirugía le estaban cobrando ochocientos mil pesos ochocientos mil pesos hace como diez años es decir que debe estar ya por encima del millón de pesos y y es una cirugía traumática hay que cortar la mandíbula echarla hacia atrás poner tornillos para ferulizar la ferulizar la cavidad los dientes eh colocar unos paños entre el cráneo y la mandíbula para que no abra la boca esperar que se desinflame y luego el paciente va a tener un cambio muy muy bonito si eh ya cambia radicalmente su su cara su forma su estética facial pero pero a un costo muy alto cuando eso se corría con tontería literalmente con tontería eh eh en una edad temprana en una edad temprana se corría con tontería menos de un 10% menos de un 10% con a una edad temprana así que vamos a llevar a nuestros hijos aunque sea la consulta a veces uno entiende que todo está bien el y cuando lo don todo lo resalta dice oh si mira si 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 yo no lo había notado pero si ahora ahora que usted me lo menciona no dejo de verlo y eso suele pasar incluso con nuestros hijos a veces vemos un hijo que normal camina bien y un doctor te dice mira pero él mete un piecito que es déjame ver oh si y después que te dice eso el pediatra o o el doctor ya tú no dejas de verlo entonces a temprana edad se hacen ejercicios se le dice dos horas al día doblando el piecito haciéndole fuerza y se corrige haciendo ejercicio ya una vez que el niño cruza esa edad cierta edad hay que hacer una cirugía clortar el hueso ponerle la pierna derecha con un ortopeda entrar a un quirófano anestesia a generar varios días sin caminar a ver como queda entonces la la salud temprana es muy efectiva y es muy muy económica y es mejor porque el adulto tiene que adaptarse a la nueva a la nueva a la nueva forma sin embargo ya desde la niñez que se adapte es mucho más fácil nada por aquí nos escucharemos el próximo miércoles o de este miércoles noche y un día de la mañana cuando me invitemos así es gracias al doctor Kermin King si usted quiere sus servicios usted se dirige al consultorio dental de la doctora Sara King en la calle teniente Amado García Guerrero o puede llamar para hacer su cita llame allá al teléfono 809-550-8324 550-8324 es el número telefónico del consultorio dental de la doctora Sara King y Kermin King en breve retornamos aquí en la revista informativa el titiua de la mañana la mejor alternativa señores quiero antes de pasar a las deportivas con J.L. Marte que está aquí con nosotros recomendar el servicio de Refri Centro Romana decirle que Refri Centro Romana abrió sus puertas ahí en la calle principal de la ruta del barrio George Refri Centro Romana siempre están en sintonía con nosotros tienen repuestos y servicios para neveras acondicionadores de aires lavadoras licuadoras bombas de agua abanicos y más ubicados ahí en la calle principal la ruta del barrio George ahí al lado al lado de la iglesia la zarza al diente que patorea Emilio Guerrero ahí está Refri Centro Romana teléfono y whatsapp 809-721-5809 867 soluciones para su nevera condiciones de aire lavadoras licuadoras piezas repuestos Refri Centro Romana 809-721-5867 así que en breve ya vienen los deportes con temas interesantes del mundo deportivo actuará Tiger Woods en el abierto un equipo de la NFL el que lo vendieron todos esos detalles ahora lo trae JL Marte mejor informado en la revista informativa pero antes antes de irme quiero decirles darles presentarles el resumen de noticias y servicios que ofrece Chico Ángel a la revista informativa a nombre de Electro Capellán Avenida Santa Rosa Esquina Guerrero Luperón venta de baterías inversores aires acondicionados y cámaras de seguridad ahí van las noticias el INES preinstalará este miércoles varios mercados de productores en al menos seis sectores de Villahermosa con productos a bajo costo desde las nueve de la mañana agentes del DICRIM y de la policía preventiva apresaron a Donis Murillo alias Dominguito vinculado a la muerte de un sargento suceso ocurrido el pasado mes en el sector de Bancola y el alcalde de Villahermosa Fabio Antonio Noel se reunió este martes con ejecutivos de la empresa central Romana Corporation donde conversaron sobre futuras inversiones que beneficiarán al municipio de Villahermosa este fue el resumen de noticias y servicios que ofrece el Chico Ángel para los oyentes de la revista informativa continuamos adelante o tal el martes y ahora presenta las informaciones del maravilloso mundo de los deportes béisbol de las grandes ligas a lo profundo y no 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 díganle que no es esa pelota baloncesto de la NBA otro triple doble más que duelo de triples entre ambos equipos o bien la llave contra todos doble y falta hola que tal hola que tal mi gente bendiciones bendiciones mil para todos y para todas que a esta hora están en sintonía con nosotros con este toque de queda de cada día tu revista informativa jl martes yo estaré por acá durante estos minutos para ponerte bien al tanto de todo lo que acontece ha acontecido y está por acontecer en ese fascinante entretenido divertido y millonario mundo de los deportes y ahora lamentablemente tiger waltz no podrá estar en el us open abierto de los estados unidos debido a fuertes fuertes pero fuertes dolores en una de sus piernas así que tiger waltz no estará presente en el us open o abierto de los estados unidos eso es uno de los torneos mayors en cuanto al golf se refiere hay que hablar del atletismo de república dominicana y que bien están los atletas dominicanos un total de 19 medallas lograron conquistar durante el fin de semana en eventos internacionales 19 medallas siendo marileide paulino la voz cantante de los atletas dominicanos conquistando su segunda victoria en igual participación en la liga de diamantes otro que también le fue bien y consiguió victoria medalla de oro es alexander rogando en los 400 metros planos en un campeonato que se estuvo celebrando en polonia así que alexander rogando conquistó medalla de oro en este evento internacional que se estuvo celebrando en polonia entramos con el béisbol béisbol de las grandes ligas pero antes del béisbol vámonos con el bolivor ya que la selección nacional de bolivor femenina perdió ayer ante puerto rico lamentablemente un partido bien reñido puerto rico venció a república dominicana tres sex por dos y ustedes saben que siempre que se enfrentan república dominicana y puerto rico sin importar la disciplina deportiva que sea siempre concita gran atención así que repito la selección nacional de bolivor femenina de puerto rico derrotó en un reñido partido 13 por dos a la república dominicana los parciales terminaron 25 23 27 29 25 22 34 26 y 16 14 este partido correspondió al grupo A en el partido inaugural de la copa panamericana sub 21 femenino que se está celebrando en california en ese torneo se disputan dos plazas para el campeonato mundial de dicha categoría béisbol béisbol de las grandes ligas el equipo de los angelinos de anaheim señores acaban de despedir votar si quittrillar al dirigente Joe Maddon así que Joe Maddon se convierte en el segundo dirigente en ser despedido en esta temporada este equipo de los angelinos que empezaron bastante bien la temporada tenían récord de 27 victorias 17 derrotas pero están atravesando un muy mal momento y tienen 13 derrotas de manera consecutiva en su lugar ya acaban de nombrar de manera interina por el resto de la temporada a Phil Nevin Phil Nevin se hará cargo del equipo de los angelinos por lo que resta de la temporada Joe Maddon tuvo récord de 130 victorias 148 derrotas al frente de los angelinos desde la temporada 2020 el otro dirigente que fue votado cicitrillado despedido fue Joe Girardi ya que el equipo de Philadelphia hace varios días despidieron al señor Joe Girardi y en su lugar está de manera interina por lo que resta de la temporada Rob Thompson y el equipo está jugando muy bien después de la contratación de Rob Thompson tienen cinco victorias de manera consecutiva resultados de la jornada de ayer el equipo de los medias blancas de Chicago 4 por cero vencieron al equipo de los doyers el equipo de los bravos de atlanta tres carreras por dos a los atléticos de Oakland el equipo de Tampa cuatro carreras por dos venció a los cardenales de San Luis Alberto Buchholz de tres uno el equipo de Baltimore nueve carreras por tres a los cachorros de Chicago Christopher Morel batió de cinco dos fletó su tercer cuadrangular dos carreras remorcadas Jorge Mateo de tres uno su cuarto cuadrangular con tres carreras remorcadas más resultados el equipo de Houston cuatro carreras por una a los marineros de Seattle Jeremy Peña de cuatro dos una remorcada ese partido lo ganó Justin Berlander siete entradas permitió una sola carrera poncho a doce bateadores tiene récordes siete victorias dos derrotas y dos puntos trece de efectividad el equipo de Toronto siete por cero a Kansas City Santiago Espinal de cuatro tres con dos carreras anotadas el equipo de los yankees diez por cuatro a Minnesota ahí la sacó el juez Aaron Josh su cuadrangular veintidós remolcó tres y suma cuarenta y cinco también la sacó Anthony Rizzo su número catorce Giancarlo Stanton se fue para la calle su cuadrangular número doce y el dominicano Jorge Polanco de cinco cuatro su cuadrangular número siete con dos carreras remolcadas el equipo de Texas seis por tres venció al equipo de Cleveland doble jornada seis por tres Texas sobre Cleveland en el segundo partido en ese encuentro Ezequiel Durán se fue de cinco tres con dos carreras anotadas y en el primer partido ganó Cleveland seis carreras por tres al equipo de Texas en ese encuentro déjame ver a Meto Rosario de cinco tres una anotada y salvó en Manuel clase su salvamento número diez el equipo de Cincinnati catorce por ocho sobre Arizona Keter Marte de cuatro dos su cuarto cuadrangular y Gerardo Perdomo de cuatro dos su primer cuadrangular en esta campaña que fue con las bases llenas remolcó cinco y anotó dos el equipo de Miami doce carreras por dos venció al equipo de Washington un partido donde se enfrentaron dos dominicanos Edwin Cabrera por el equipo Edward Cabrera lanzó por el equipo de Miami ya ha estado muy bien Edward Cabrera sus dos salidas dos salidas de calidad edward Cabrera seis entradas permitió apenas dos hits una carrera que fue limpia ponchó a cuatro bateadores tiene récord de dos victorias cero derrotas y cero setenta y cinco de efectividad y el equipo lo ha respaldado bastante bien de manera ofensiva anotaron catorce carreras en su primera victoria y en el día de ayer anotaron doce veintiséis en las dos victorias de el derecho dominicano Edward Cabrera ese partido lo perdió Joan Adón tres entradas permitió ocho carreras y ponchó a dos bateadores una victoria diez derrotas y seis noventa y cinco de efectividad para el dominicano Joan Adón no le ha ido nada pero que nada bien al derecho Joan Adón una victoria diez derrotas y seis noventa y cinco de efectividad el equipo de Detroit cinco por tres venció a los piratas San Diego siete por cero a los metros y el equipo de Boston seis por cinco al combinado de Anaheim trece derrotas de manera consecutiva para la tropa de los angelinos de Anaheim dos dominicanos se lanzan en la jornada de hoy se trata de Johnny Cueto y de Sandy Alcántara con relación a la liga Miguel Olivo Sabiñón el equipo de Cajuiles le ganó los dos partidos a altos de Chabón el primero terminó once carreras por diez y el segundo once carreras por seis el standing tiene altos de Chabón catorce victorias ocho derrotas el equipo de Casa de Campo está en primer lugar con dieciséis victorias y cinco derrotas el equipo de Cajuiles diez victorias once derrotas agronomía diez victorias doce derrotas fulfurar ocho victorias catorce derrotas y el equipo de Papagayo cinco victorias y trece derrotas hay que hablar de baloncesto hay que hablar de baloncesto y lo acontecido ayer en nuestra liga nacional de baloncesto el equipo de los marineros de Puerto Plata vencieron ciento uno por noventa al combinado de los reales de la vega cuatro victorias y tres derrotas para los marineros de Puerto Plata y el combinado de los reales de la vega tres victorias y cuatro derrotas el equipo de los reales anuncian el debut de ángel luis dergado para el próximo viernes cuando estén recibiendo la visita de los cañeros del este el otro partido de ayer partido celebrado en el leo tabares provincia de la alta gracia el equipo de los metros de santiago vencieron ciento uno por ochenta y cuatro a los cañeros del este brandon francis fue el mejor por el equipo vencedor con veintiún puntos y por el equipo derrotado jason mozart colomé veintitrés puntos cinco rebotes con cinco asistencia cuatro victorias tres derrotas para los metros y dos victorias con cinco derrotas para el equipo de los cañeros que están atravesando una mala racha tres derrotas de manera consecutiva y para el día de hoy nueve de la noche se estará jugando el tercer partido de la serie final del mejor baloncesto del mundo el baloncesto de la nba partido se estará celebrando en el td garden que es la casa del equipo de boston el equipo de boston ganó el primer partido ciento veinte por ciento ocho pero el equipo de los warriors ganaron el segundo partido ciento siete por ochenta y ocho y esta serie pactada al mejor de siete está empatada a un partido por bando así que hoy nueve de la noche en el td garden hogar del equipo de boston se estará celebrando el tercer partido de la serie final boston versus el equipo de los warriors una victoria para boston una victoria para el equipo de los warriors a quien le va yo le voy al mío a los warriors de stephen kerry señores hasta aquí las informaciones del ámbito de los deportes y hasta aquí este programa la revista informativa será mañana cuando su reloj marque las siete de la mañana en punto que nosotros estaremos otra vez de huerta por acá por esta radio estación bendición noventa y cinco punto uno y por nuestro canal bendición tv canal veintiuno del sistema de cable aster para llevarte esta interesante propuesta donde tú te enteras de todo lo que acontece en el ámbito de las noticias tanto a nivel local nacional e internacional así que será mañana que estemos otra vez de huerta por acá para compartir con ustedes en este nuestro programa la revista informativa mantenga tu dial con esta radio estación bendición noventa y cinco punto uno porque ya está por acá el pastor Starkey Mendoza y él viene a clamar en bendición así que bye bye hasta mañana noventa y cinco Gracias por ver el video.